Sabes que los medios ahora son para, si hay polémica te llaman, si Don Day se separó, pues ahí van, pero si Don Day quiere hacer un teatro, no le va a hacer la entrevista, ¿sí me entiendes? Estraterrestres se están presentando por todo el mundo, menos en Ecuador, aquí no vienen, porque apuesto que vas a una nave espacial, los primeros que les caen son los vigilantes, a pedirle licencia y matrícula de la nave, y se lo llevan preso, ¿sí me entiendes? Y segundo, se le llevan la nave. Pero ¿cómo, cómo? Se hace velocidad, ¿y cómo? Ahí está el radar. Oye, porque ahora han puesto radar por todos lados, ñaño. Guau, Tomás, de verdad, pensábamos que era joda, simplemente porque Tomás Delgado dijo, ya, tranquilos, ahorita me voy a hablar, y habló con Carlos Cuello, y en ese momento nos contrataron. Y así he hecho por muchos amigos, he dado la mano, y hay algunos que también han traicionado, y que te han dado la apuñalada por atrás, y se van hablando tonteras de Tomás Delgado. Estamos bien con el bar de la vecina, estamos bien con las presentaciones. Bueno, el bar va más o menos, porque como la gente no sale por esto de la delincuencia, y toda esta cuestión, y que por aquí, que por allá, y que las lluvias, ahora las lluvias hasta acá arriba, oiga, yo el otro día falleció llegar a mi casa, Dios mío, la primera vez que me mojé solita. Las personas talentosas generalmente no brillan en todos los aspectos. Puede ser un gran comediante, pero un mal hijo, puede ser un gran cantante, pero un mal padre. El personaje que tenemos el día de hoy, este invitado especial, cuenta con todas las cualidades. Buen padre, buen hijo, buen pana, buen bro, buen yunta, como siempre digo, y nada, yo lo llevo en mi corazón, porque siento que él ha hecho mucho por mí también. Bienvenido, Tomás Delgado. Permiso, permiso, disculpe, permiso, disculpe, perdón. Tomás, vecina, vecina, pero, a ver, a ver, a ver, yo quería hacer un podcast con Tomás Delgado, para mí es un gusto tenerla aquí, vecina, pero Tomás Delgado, necesito mostrarle mis sentimientos de algo que le quería contar. Sí, pero es que él no puede venir. Pero, ¿y cómo hago las preguntas? ¿Será que hace una videollamada o algo? No, lo que pasa es que él es muy edificioso, entonces ahora anda como el estilo Backbone, a él le gusta que le invadan el espacio. Él viene aquí, usted se le pone ahí adelante, le tira los micrófonos para abajo. Uy, está hecho el vivo. ¿En serio? Entonces me dijo, vecina, vaya a tienda a ese muchacho. ¿Pero por qué cambia la personalidad de un Tomás Delgado con la vecina? Lo que pasa es que Tomás Delgado es así como muy extrovertido. ¿Ya? Y eso pasa mucho con los actores. O sea, se pone... O sea, están en un personaje y buscan un personaje y hacen un personaje, son diferentes. En cambio, cuando están normalmente, que son lo que son, ¿no? ¿Sí o no? Ya es otra cosa, son más calmados, tienen problemas. A veces van por la calle con la trompa abierta. Alguien los saluda y dice, uy, es idiota. No, mentira, es que tiene problemas. También paga luz, agua, todo. Debe pensiones. A usted le ha pasado de ver pensiones, ¿verdad? Sí, sí, no me diga eso, vecina. Yo quiero conversar bonito, no me venga a chacar. No, pero puede preguntarme todo lo de Tomás Delgado porque yo sé todo lo de él. ¿En serio? Claro, es como que hubiéramos nacido juntos. ¿Por qué la mandó? ¿Por qué la mandó? Porque yo tengo un poquito más de elocuencia. Él no, normalmente un Tomás Delgado no tiene esa facilidad de palabras. Es medio atropellado, habla. De expresarse. Sí, sí. En cambio, yo tengo esa adicción, vocalización, presencia. Qué lindo, qué lindo. Espero que le llegue este sentimiento que yo le voy a decir en este momento, que le llegue a un Tomás Delgado. Dígame, dígame, yo se lo hago llegar. Perfecto, gracias, vecina. Espérense, yo voy a poner aquí la grabadora, ¿ya? Perfecto, gracias. Listo, ahí está. Voy a ponerla ahí para grabarle todo y que le escuche, porque después están diversas las cosas. Usted sabe cómo es la cosa. Uno dice una cosa y de repente terminó otro, empezó con un temblor y terminó con un catástrofe. Claro, no, esto es como los programas de farándula. O sea, tú dices, das una nota y se van a otra nota. No, 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 y te cortan el pedazo. Claro. Y te lo repitan. Ay, chiquitín, ay, chiquitín, ay, chiquitín. El otro te coge hasta odio. ¿Ya ha pasado eso usted, vecina? Ay, claro que sí. ¿Como vecino o a Tomás Delgado? Un día, como vecina. Como vecina. Un día fui a un programa de farándula. ¿Ya? Que me invitaron. Mi amigo el Cuy. Ok. Entonces, donde Santiago. Santiago. Santiago Castro, ya, ya. Entonces, me preguntaron, vecina, ¿qué pasó? ¿Cuánto cobra usted? Le digo, bueno, yo fuera cobro tanto, ¿no? Ya. Entonces, este, y a veces la gente no quiere pagar porque dice, ¿tanto por una hora? Entonces, yo le digo, sí, pero es que la gente no ve que me contratan cuatro horas fuera de mi ciudad. Yo no vivo a la vuelta. Entonces, ellos pusieron los titulares. A la opa y a la vecina por querer cobrar tanto. No te creo. Oígatelo. Pero no, vecina, yo respeto su talento, pues, caramba. Usted sale al escenario y ya es, ¡guau! Dios mío. Y la gente que no entiende eso, porque normalmente el público común no lo entiende, de que una este es su trabajo, este es su talento, y uno le pone el precio que debe ponerle. Mucho más allá, si tú no tienes para pagarlo, no lo contratas, punto. Es así de sencillo. Ahora, vecino, usted no llega a un lugar a improvisar, pues, yo creo que usted se da un tiempo para hacer... Es un trabajo, claro. Es un trabajo, es un estudio que está haciendo, porque... Claro, si yo llego de aquí a cuatro o cinco horas de viaje, yo tengo que pagar hotel, pago sonidista, pago el chofer que me lleva, ¿sí me entiendo? O sea, es una inversión, pues. Y los ensayos. La gasolina. Claro. Los libretos que yo hago. Exacto, yo lo contrato para una camaronera, ¿no va a llevar el show que se pegó en una matiné, pues, vecina? Tienes que armar algo. No, pues, tampoco. Y como todos los años me contratan en las camaroneras, tengo que llevar diferentes shows, pues. Tienes que pagar, pues, por eso se llama creación. Sí, mucho respeto, vecina, mucho respeto. Es cuando me dan ganas de mandarlo a la mierda. Yo, pionera en el stand-up comedy. Bueno, no tanto pionera. No, pero es que yo... Bueno, sí, sí. Será de mis tiempos, para mí mis tiempos es pionera. Wow, la vecina, la vecina, un stand-up comedy, vamos allá, vamos al show, se va a presentar aquí y acá. Sí. Discúlpame. Bueno, pionera en abrir los espacios. Ya. Porque el stand-up comedy aquí en Ecuador no se hacía como yo lo empecé a hacer. La gente, sí había comediantes en bares, pero eran normalmente contadores de cachos. Cuenta chistes, así. Cuenta chistes. Por ejemplo, había, por ejemplo, un Honorio Santisteban. Lo máximo, Honorio. Ya, este, mismo Cava, que tenía con los... ¿Verdad? ¿Te acuerdas que hacía con otro compañero? Hacían humor en los bares y en las discotecas. Ellos fueron los pioneros. Este, Vicente Loor. Mi gordo. Vicente Loor, que hacían comedias. Pero yo empecé a hacer, ellos contaban cachos, yo cuento anécdotas. Lo mío fue diferente. Entonces, en ese tiempo hacíamos todos, pero yo entré rompiendo y abrí el espacio para la gente que ahora hace monólogo o hace stand-up. ¿Cómo nace eso, vecina? ¿Cómo nace? O sea, ves que cuentan chistes, cuentan chistes y viene algo creativo en ti. A ver, si solo cuentan chistes, que está bien, es chistoso. Yo voy a contar mi vida, graciosa. Mi vida. Pero, ¿cómo sabes que vas a pegar contando tu vida? Porque fue un accidente. ¿Por qué? Te voy a explicar. Claro. Yo trabajaba en la calle. Ya. Entonces, yo siempre he trabajado con otros comediantes. Ajá. Entonces, había un comediante que hace, que hace, que se llama Stalin Ávila, que era mi compañero de trabajo. Actualmente está ahí. Compañero de trabajo de Tomás Delgado. En Miami estaba ahora. Sí, ahí está Stalincito. Y siempre hacíamos de mujeres, nos vestíamos de mujeres para llamar la atención y todo lo hacían, ¿no? A base de raíz del grupo de teatro de los comediantes. Ok. Porque hay que decirle al César lo que hay que hacer. O sea, la gente que no reconoce de dónde viene el talento, de dónde sale primero el talento, no está en nada. Porque hay mucha gente que se cree, que sabe y que tiene y que cree y nada que ver. Los comediantes empezaron a hacer un esque que se llamaba Las Vecinas, Dos Lavanderas. Claro. Entonces, desde ahí todos los comediantes también se vestían de mujer y empezaron a hacer otras cosas para llamar la atención del público. Desde ahí, nace, desde la proyección de eso, nace el personaje de una vecina, que soy yo. Otra vecina que era Stalin Ávila, que era la comadre. Entonces, la otra vecina que era Manuel Bravo. Cacholoco. Cacholoco, sí. Entonces, todo eso nace del teatro de la calle. ¿Qué pasó? Que una vez yo estaba trabajando, o sea, Tomás Delgado, estaba trabajando con Stalin Ávila. Entonces, tenían su grupo de a dos que trabajaban en la calle. Entonces, él se va. Dice, me voy, me voy, porque me salió un cachuelo. Se iba con otro grupo. Porque nosotros íbamos así como arroz con pollo, ¿no? Arroz chaulafán. O sea, ven, vete, maricón, que me hace falta alguien. Entonces, te llevabas a cualquier actor. Y como todos se sabían, todos los esquedes, todos los esquedes, todos los esquedes, todos los comediantes, todos nos conocíamos. Podían cubrirse. Podríamos cubrirse. Pa, 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 pa. Era la pesita. Porque el training era lo importante. Entonces, nosotros trabajamos todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Y desde lunes a domingos, la mayoría, trabajamos en el teatro de la noche. Entonces, esa nota ya hacía que todos se conocieran el trabajo. Entonces, se me lo llevan a Stalin. O sea, era tu dupla. Era mi dupla. Claro, claro. Se me lo llevan, es como que chuta, aguanta. Se me lo llevan. Y le digo, oye, maricón, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Tomás Delgado. Dice, ¿qué hago? Entonces, ya pues trabaja tú solo. O sea, pero no. Come la hueva. Come el cholito. Come la hueva. Hola, hueva. ¡Guau! Y yo tenía, y Tomás Delgado tenía más o menos unas 120 personas alrededor. Así es. Mijo, era domingo, 7 de la noche. ¡Full! Pues, esa es hora pico. ¡Full, papi! Y me acuerdo que nosotros estábamos parqueados a un lado de la estatua del Vicente Rocafuerte. Aquí estaba el coro principal, se le llama coro ruedo. El coro principal, en el banco central de abajo había otro. Donde había el pajarito, el colibrí, había otro. Y nosotros, como no teníamos espacio, armamos uno al lado. Oye y se va. Le digo, bueno, me toca. Dice, Tomás Delgado, me toca hacer algo para ustedes. Bueno, voy a explicarles porque yo vengo de una... Y empecé. ¡Ah! Y empezó a explicar mi vida. La vida de Tomás Delgado desde cuando nació. Y le iba saliendo las notas y la gente cua, 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 cua. Y bebé, bebé, ta, ta, ta. Y cua, 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 cua. ¡Eso es mío! Entonces, sí, eso es... Y yo pienso que eso es nato, ¿no? Ya le das el training, el comediante y sale, ¿no? Porque yo al principio, Tomás Delgado, al menos Tomás Delgado, cuando empezó a hacer el teatro no se iba a reír a nadie. ¡Seco, así, insisto! ¡Era agrio! Incoloro también, pues todo blancote, así, todo pálido. Todo lo pálido, es un pálido de mierda. Entonces, yo le... Entonces, y de ahí, wow, se ganó su dinero y se fue. Al día siguiente, ya, al día siguiente... Ya no querías que vayas a Stalin, ya, y querías probarte ya. Ya lo boté, pues. ¡Qué higüe, treinta! Ya, Tomás Delgado lo botó. Le digo, no, ya, ya, ya voy a trabajar solo. Hablamos de un Tomás Delgado sin ponerse un trapito, una peluquita, nada. Era Tomás... No, no, en ese tiempo Tomás Delgado, y para hacer un show, se inventó uno que se llamaba el Titanic. ¿Ya? Oiga, era trabajar solo. Trabajar solo con el público es difícil. Entonces, se ponía un vestido con una nalgaza y un vestido acá, lo más delgado, y se subía al filo donde estaba la estatua de Vicente Rocafuerte en la San Francisco. Ok. Y ahí empezaba, ahora necesito mi Jack. Yo soy Rose. Y yo empezaba a hacer... ¡Ay, qué enganche! Y tenía una voz exota y se escuchaba hasta... Y la gente, cuando yo empezaba a cantar así, solo a puro pulmón. ¡Lay, la! ¡Lay, la! ¡Lay, la! Pero ya no me sale, antes me salía. Y la gente se venía a ver qué era lo que estaba haciendo Tomás Delgado. Y ahí ya empezaba a trabajar solo, armaba mis ruedos, porque nadie me ayudaba. Es que si yo llegaba primero, Tomás Delgado llegaba primero, tenía que buscar algo con qué atraer al público. Exacto. Y ese era el trabajo, el Titanic. Esto fue algo muy creativo tuyo, decir, a ver, ¿qué hago? Exacto. Voy a hacer este piquete, me voy a poner los globos. Estaba lo del Titanic, que se hunde el S, ¿sí me entiendes? Ah, ya, chévere. Y enganchaste ese... Exacto. Te fuiste de largo. Y esa era una parte de enganchar. Ya cuando ya llegaban otros comediantes, ya tú decías, cuando no tenías comediantes a que te ayudaran a enganchar y que el público se arme, pues tú, yo, o sea, recurría Tomás Delgado a esa situación para poder llamar al público. Porque cuando habían otros comediantes, todos se ponían de acuerdo, vamos a llamar al coro, trabaja tú primero una hora, después el otro, después el otro, después el otro, así era. Entre todos llamaban al público para poder trabajar, los que les tocaba ese espacio. Me hablas algo de un Tomás Delgado muy solo. Para mí, en mi ignorancia, era como que era un grupo, pues no, si hablamos de los comediantes, era solo los comediantes, una hora hacía un billete de uno, otra hora hacía otro. Exacto. Pero ahí no había competencia, sí había competencia. Imagino que existían otros grupos, porque cuando yo iba a crear pequeños, un grupo estaba aquí. Por eso, lo que pasa es que el escenario principal era la estatua de Vicente Rocafuerte. Ahí. Debajo de la iglesia, San Francisco. Ese era el principal. Entonces los que llegaban temprano, cogían su turno, yo llegué primero, yo llego segundo, yo tercero, te toca cuarto. Entonces máximo trabajaban cuatro, una hora, una hora, una hora, una hora. Entonces los que ya no alcanzaban, se iban al frente al colibrí. Que es más suave. Esos trabajaban de largo. Porque el público pasaba, pasaba de aquí al colibrí, y del colibrí al Banco Central. Cuando tú menos acuerdas, llegabas a las ocho y salías una de la mañana. Qué bestia. Porque los que estaban en el Banco Central eran otro grupo. Allá trabajaban dos, acá trabajaban dos, acá trabajaban cuatro. Entonces toda la vida la gente trabajó y se ganaba su plata. Ahora hay una asociación de teatreros que los lideran los hermanos Méndez. Y que ahora ya están un poquito más organizados. Antes no, antes era cada cual llegaba la hora que les daba la gana y toda la cuestión. Y había muchos problemas, imagino, en aquel entonces. Con los municipales. Ah, más no entre amigos comediantes. No, no, no. Entre amigos comediantes había problemas porque se quitaban las peladas. Ay, Dios, claro. Hasta hoy en día hay eso. Hasta hoy en día, sí. Claro, yo conozco ahí unos amiguitos que hacen teatro en la calle, ahí en el malecón. Esos manes son gallo bello. Eras parte de esa... Tomás Delgado era parte de esa... Bueno, Tomás Delgado no, él era muy tranquilo. No, pues, vecina, si me va a hablar de Tomás, hablemos serio, pues. Yo lo conozco a Tomás, que hoy en día está amarrado que esté, que ame a su esposa, ya tenga una relación seria, es diferente. Las cosas como son, pues, vecina. Aquí no me venga con la comedia de que Tomás, ay, no, él no, que ni sé cuánto. A ver, pero no se me engrupa, no se me engrupa. No, las cosas como son, pues. Le voy a explicar. Es que para eso hay que tener esta estrategia. ¿Entendió? Sí, pero ayúdeme. Si vamos a hablar de Tomás, yo, mire. Le voy a explicar lo que hacía Tomás Delgado. Tomás Delgado no era el que... Era de frente vacilón. Ya. Porque tú acuérdate que hay dos clases de vacilón. Ajá. Que es el gallo bello, el que ya sabe que tú no sabes qué por qué brillo. El villado, digamos, ya. No, no, ya. O sea, entonces, ahí pues había otro gallo bello. Ese era el Tomás Delgado. Ya. El callado. El que más levantaba. Y ese vacilaba sin estar hablando nada. Ese era B. Entonces, claro que se daban las cosas. Por supuesto. Pero había estrategias para hacerlo. Muchas veces yo las he utilizado. Hoy en día no, pues no. Pero sí, yo creo que mantenerse al margen es como que la pelada dice, míralo, el otro, ahí está hecho el perro. Y ser el idiota. Ajá. El idiota vacila más que el perro. Porque llega una pelada buena, ¿no? Ajá. Entonces tú estás con tres amigos, ¿no? Entonces esa es la estrategia, ¿no? La estrategia. ¡Ay! De acuerdo. Entonces es la estrategia. Entonces llega, entonces la pelada sabe lo que tiene. Porque la pelada sabe lo que tiene. Que tiene sus buenas tetas bien puestas. Bueno, recién operadas, ¿no? Ajá. Hay que ver también si los pezones están en su lugar, ¿no? Chuta, sí, no, turro. Si estás encontrado, o sea, Tomás ha encontrado. Me imagino que todos se cuentan, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso pasa cuando ahorras en el cirujano. Porque normalmente, ¿qué hace una chica cuando dice, me voy a operar las tetas, pero quiero a alguien que me cobre barato porque no me alcanza? No, trabaja. Sigue puteando. Sigue guardando. Y con los verdaderos, Ponte. Claro. Porque tú sabes que te meten la prótesis por el pezón. Ajá, te ha visto. Y ahí el cirujano tiene que ponerte, graduarte, ponerte un péndulo, unas notas para poderte coser exacto y que el pezón quede recto. Porque eso es barato, eso no. Te ponen un pezón, mira para abajo, otro para arriba. No pega, pues. O sea, tú le miras el pecho y te mareas. Él tiene pecho virul. Entonces llega la pelada, entonces bien puesta a sus cosas, bien puesta a sus cosas. Y esa sabe que la gente se le va a ir de bola. Claro. Entonces, ¿a quién es el que menos le para bola? Al bocón, al que dice, no, mi amor, yo, gracias a Dios, aquí chupato con mis panas, aquí yo pago toda la cuenta. Mira, ese carro que está allá es mío. 70 mil dólares me costó. Ese man no, no. No, la mujer le para bola al que le hace asco. Y ahí entra Tomás Delgado. Entonces, el que la trae dice, mira, te presento una amiga, que sí que no sé cuánto. Buenas, el perro, mi amor, muy buena, belleza. La otra, hoy que sí que no sé cuánto. Tomás. Que quieres algo, quieres tomar algo. Tomás, no. Hola, ¿cómo le va? Y se viró. Entonces la mujer dice, ¿qué se crees de higueputa? Yo soy, pues. Ahora me lo como. Oye, no, pero no, de verdad. Es la plena. No, por supuesto, buena estrategia. O sea, de verdad, mira. Y ahí se van y se va con el amigo. Oye, me cayó, verga, ese higueputa ya. Ese se lo quiere comer. Por eso es que después dice, ¿pero tú cómo estás así conmigo si yo te caía, verga? Pero no, ahí hay una comunicación muy bacana. Sí, una comunicación súper chévere. O sea, de eso de caerse de tres atados de gabardines, No, entonces Tomás Delgado era así. Siempre llegaba a la fiesta. ¿Por qué también Tomás Delgado no le gusta la rumba? No le gusta la fiesta. O sea, es aguado, tal cual. Es otra cosa. El más le gusta mejor viajar, ir a la playa, un buen hotel, una nota diferente. En familia. ¿Cómo anda Tomás siempre en familia? En familia, sí. En familia. Con amigos. O si sale con alguien, no le gusta la bulla, la discoteca. ¡Uh! Tú eres de discoteca. Tú eres bulla. ¡Uh! Suave. No, ya he pasado por un millón de cosas. Hoy en día ya no. Sí, entonces, no, a mí me gusta ver un cantante, un cómico. Amas el arte. Me gusta, a Tomás Delgado le gusta el arte, mamarte, comerte. El arte, claro, todo lo que tenga arte. Todo lo que tenga arte. Ajá. Entonces, esas cosas es la que les gusta a Tomás Delgado. Y así ha sido siempre. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué Tomás Delgado ha sido así. Tomás Delgado, su mamá la dejó a los tres años con un hermano que tenía siete. Ya. Entonces, la que la cuidaba en ese tiempo era la abuela, Tomás Delgado. La abuela murió cuando Tomás Delgado ya tenía cuatro años. ¿Al año? ¿Cuatro? Al año murió la abuela. Wow. Entonces, él la vio morir a la abuela en la sala. Ella murió de cirrosis. Entonces, este, y ahí se quedó con los tíos. Y los tíos todos trabajaban. Y quien la cuidaba era una prima, se llama Estrella, que ya también acaba de fallecer, que no pude llegar al velorio ni al enterro de ella. Pero, de ahí fue criado por los tíos. Y andaban de lado en lado, Machala, Guayaquil, Balsar. ¿Por qué de lado en lado con los tíos? ¿Por qué? Porque, primero, por ejemplo, estábamos en Balsar. El tío que se quedó a cargo de Tomás Delgado, le salió la visa a Estados Unidos. Y se tuvo que ir. Y quedaron con otros tíos. Chula. Ese tío consiguió trabajo en Machala. ¿Ya? Y ahí. El que se fue. Estados Unidos no estuvo en Guayaquil. De ahí nos fuimos con otro tío que consiguió trabajo porque era sastre en Machala. De ahí en Machala volvimos a Balsar. De Balsar al Cerro Mapasinghe. Del Cerro Mapasinghe a Puerto Viejo. Hasta los 13 años de edad. En todo este tiempito mantenido un Tomás, o ya desde chiquito para estudiar o algo, ¿cómo tenías ahí tu monedita? Ya, te cuento. Entonces, este... O sea, mi tío que vivía en Estados Unidos, el tío de Tomás Delgado que vivía en Estados Unidos, mandaba para lo justo, para el hermano de Tomás y para Tomás, ¿no? Entonces, pues, no era mantenido, sino que el tío de allá se hizo cargo, que fue la promesa que le hizo la abuela de cuidarnos a nosotros. Perfecto. Entonces, en ese tiempo, pues, ya el otro tío de Tomás se fue a Puerto Viejo porque era sastre, consiguió trabajo allá, pero era palo, café, almuerzo y merienda. No son hijos. Claro. Entonces, tú sabes que el muerto apesta, aunque te estén dando para enterrarlo, igual apesta. Entonces, como a los 14 años de edad, pues, 13, 14 años de edad, Tomás Delgado tomó la decisión de irse de Puerto Viejo. Se reveló, se reveló. Se reveló. No era malcriadito, no era malcriadito. Tomás Delgado era tremendo. Ah, ¿sí? Pero no era malcriado. No, no. Tremendo, no malcriado. O sea, no para decir, ¿sabes qué? Tremendo, inquieto como todo niño. Ok. Como todo adolescente. A los 13 años perdió su virginidad. ¿13? Sí. ¿En serio? A los 13 años. ¿Puedes contar esa historia? Claro que sí, mira. Se va a poner bravo contigo, ¿ah? Es que no lo sabe el tío que lo cuidaba. Cuenta, cuenta, cuenta. Está exclusivo. Ya, 13 años. Lo voy a sapear, lo voy a sapear. Tomás Delgado, 13 años, pierde su virginidad. Cuéntale. Tomás Delgado a los 13 años perdió su virginidad. ¿Por qué? Porque allá en Puerto Viejo hay un pueblo que se llama, un cantoncito que se llama Picoazá. ¿Ya? Picoazá en Puerto Viejo. En Puerto Viejo. Más adelante está Picoazá. No recuerdo haberme presentado por allá. Picoazá. Bueno, ahí había un chongo grandote. Y Tomás Delgado, con un amigo, cogió la bicicleta del tío, que era una panadera. ¿Te acuerdas la panadera? Claro, por supuesto. Esa que tú le pones así frut y la panabas. Y ahí, y manejando en bicicleta. Para que vean que vivía en Puerto Viejo, en la clínica, atrás de la clínica Osvaldo Lor, que es de Los Ojos. Ahí vivía, antes del colegio de Uruguay, más adelante. Ahí vivía. Y desde allá hasta Picoazá, tira, 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 a chonguear. ¿Qué tiempo? ¿Para qué digas? ¿Es largo el camino? Claro, una media hora tirando pedal. Ah, bueno. Media, 45 minutos. Pero igual ya iba con el este que iba. Claro, pues, y ahí nos turnaba. Se turnaba Tomás Delgado, el otro iba adelante, manejaba, y los dos perdieron la virginidad. ¿Cómo nada, Celeste? Hoy, vámonos hoy día, hoy día. Hoy es el día de que es cataplún. Eso, 5,000 dólares, 5,000 sucres el palo. Chuta, ¿y había plata o hubo una... No, pues, claro, había que reunir, pues. Tomás Delgado no dejaba de tragar en el colegio toda la semana para poder pegar ese... Y en ese tiempo todas eran peluditas, oiga. Ay, Dios. Así como tu barba, más o menos. ¿Cómo los tiempos cambian? Yo recuerdo que era pelado y eso era lo guau. O sea, ver algo... Claro, sí. Ver como mi barba. Exacto, ¿no? Pero ahorita ya no. Ahora lo hacen por asexia también, porque ya en la intimidad, ahora hacer el amor es como más bizarro. Es más, más, esto de aquí, por acá, ponte acá, y que yo te lo chupo acá, y que tú te lo chupo allá. Entonces ahí empieza el... Y tener pelito ahí abajo, a las dos horas estás botando una bola como gato, así. Vecina, vamos, sigamos con lo de Tomás, por favor. Ah, ya, sí. Estábamos con lo de Tomás, ya. Entonces, estábamos con lo de Tomás. Entonces, ahí pierde su virginidad. Él la perdió a los 13 años con una señora que yo a veces el otro día tuve problemas con una tipa en el Instagram. ¿Por qué? Porque estábamos marchando para que nos cambien los horarios en los bares. Ustedes saben, yo tengo un bar, Shumare Resto Bar, que estoy ubicado en la avenida Agustín Freire, a 200 metros del Garzocentro 2000. Abrimos todos los viernes y sábado a las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Reservas al 099-071-9443. 099-071-9443. Los esperamos. Precios cómodos. Tú te cómodas y yo te cobro. Tomás. Ya, entonces. Show espectacular. Yo he ido, yo he ido. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también estaban marchando las chicas de la 18. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Y yo reposteo eso porque la 18 también estaba cerrada. Acuérdate en este tiempo de que no se podía porque aquí, que por allá. Que te abrían un horario. Entonces, las chicas también tenían que. Entonces, yo reposteo que las chicas están marchando. Apoyemos a abrir los luces. Porque apoya a esas mujeres de la vida fácil. Yo le digo, señora. ¿Su vida es difícil o es fácil? La suya es fácil. Ser puta no es fácil. Y empiezo a pelear con esa vieja. Porque si esa fuera una vida fácil, todas fuéramos putas. ¿Verdad, no? No es una vida fácil, señora. Acostarse con toda clase de gente para tener dinero no es fácil. Y muchas mujeres obligadas porque nadie sabe, le digo, señora, la necesidad del ser humano. Y nadie sabe la situación, ni la historia, ni la vida de cada una de las mujeres que por qué llegaron a esa situación. No es fácil, señora. Usted se acuesta con el gordo de su marido, le digo. ¿Es fácil tenerlo arriba? No, ¿verdad? Ahora entiendo. La seriedad. Es que es verdad. A mí me habla con mierda en la boca. Hay que respetar a todo ser humano. Toda profesión, sea la cual sea, hay que respetarla. Si no la sabes hacer, no la critiques. Si no la conoces, o acéptala, punto. Ya está, murió la flor. Claro, claro. Te sentí así vecina como que has conversado con una de esas chicas. Yo fui puta, pues. Por eso es que lo digo. Por eso te reclamo. ¿Qué pasa? Sigamos con Tomás Delgado. Sí, sí, porque si no te va a contar toda la historia de lo que mi nalga se ha comido. Y ahí hay el pico. No, Dios. Sigamos, ya Tomás Delgado. Entonces se le fue bien. A los 13 años. A los 13 años. Prá, trá, prá. Ahí comenzó. Ahí comenzó. A reunir, a reunir nomás. A reunirse. Se hizo chonguero. Entonces ya a los 14, ya él ya no aguantó tanto palo. Se hizo chonguero, dime. Sí. Tomás Delgado se hizo chonguero. Sí. Ok, ok. Ya era chongo tras chongo. Ya eso era lo, Dios mío. Un día lo tomaron una foto, Tomás Delgado, en El Gato. No te creo. Sí. O sea, hasta años atrás se pega su chonguadita. Es que esa es una historia que todavía no llego allá, aguántate. Ah, ya, 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 ya. Dale, dale. Ay, Dios. Mira, entonces en ese tiempo ya Tomás Delgado se fue de la casa. Ok. Y como no tuvo dónde llegar, llegó a Guayaquil a dormir debajo de los puentes. ¿No tenías ningún contacto, pana, algo? Yo sabía que, yo me había, Tomás Delgado se había ido del Cerro Mapasinghe jovencito, pues chiquito. Ya. Yo no sabía cómo llegar al Cerro Mapasinghe. Entonces empezó a dormir las primeras dos noches debajo de los puentes. Ya después llegó al Cerro Mapasinghe donde una tía y ahí se quedó. Dormía en un petate con toldo, en una esquina de una casa de caña. Y ahí Tomás Delgado empezó a trabajar. Su primer trabajo fue vendiendo figuritas de Navidad debajo del Mercado Sur, porque un amigo del Cerro le consiguió que la hermana tenía esos puestos, como 10 puestos, esas paisanitas tenían puestos de figuritas de Navidad. Ahí empezó a trabajar. Ganaba 5.000 sucres diarios, si es que vendía. Después fue asistente de telefonía, asistente de electricidad. Vendía cañas en la Pancho Jacome. Cuando recién se estaba eso invadiendo, él era el que vendía las cañas. Pero en la Pancho no había nada. No había nada, pues y mosquitos y los. ¿Mapasinghe este o este? No, Pancho Jacome era al otro lado. Cuando arrancaste en Mapasinghe me dice. Arriba el Cerro Mapasinghe. La fe y alegría. 24 de mayo. Mapasinghe o este. Mapasinghe este. Claro, donde viven los pobres, porque al frente es cerro también. Mapasinghe o este, pues. Somos mapaseivos. Sí, sí. No, no, no. Ustedes son urdezinghe. No, no, no. Sí, nosotros somos urdezinghe. Claro. Pero lo de nosotros es cerro, porque somos pobres. Los de al frente es la misma loma, pero ellos son lomas. Claro. ¿Cómo cambia la hueva, no? Sí, aunque yo, bueno, en los tiempos también ahí que estuve con mi familia, no eran lomas, sino colinas. Colinas del hipódromo. Colinas, es la misma pendeja de cerro, oye, déjate pendeja de eso. Bueno, ya, colinas del hipódromo, no solo. Entonces, ahí llegó para allá, y ahí empezó a andar con sus amigos, volvió a recoger a sus amigos de la infancia de ahí del Cerro Mapasinghe, y ahí, oiga, ¿y cómo cambia Tomás Delgado? Porque Tomás Delgado empieza a estudiar, él mismo trabaja, se estudia, el tío de Estados Unidos le seguía ayudando, pero para él lo votaron del Pedro Carbo, lo votaron del Vicente Rojo. Pedro Carbo, ese colegio, tú eras pagado. Lo votaron del Vicente Rocafuerte, porque no entraba, se quedaba afuera comiendo pasteles con jugo de naranja. Era paguísima. Se iba a los tubos, se iba por allá a tirar, a hacer relajos, a tirar piedras, pasaba debajo del Martínez Serrano. Pero sí, sí, es parte de eso, Tomás Delgado, es que no se lo ve. Me lo entiendo, o sea, tú ves a un Tomás, como decimos, tranquilo, relajado, insípido, incoloro, insaboro, es otra cosa, Tomás Delgado. Claro, y él paraba también debajo del barco central, donde bailaba, ahí bailaba Gerardo Mejía, break dance, claro. Claro, yo estuve, Tomás Delgado es el tiempo del break dance. Ahora le dicen popping. Ah, sí, sí. Eso es break dance. El popping. Y esa tarabulcela sale, no, esa es popping. Popping, no, eso es break dance, eso es break dance. Cuando nosotros nos veíamos la película y que el chiquito que daba vuelta de cabeza, wow, ese chiquito daba vuelta de cabeza. Y después decían que se le había desnucado y se había muerto. Y intentó hacer bailarín en sus tiempos, Tomás. Sí, sí, break dance, bailaba durísimo, Tomás. Ahora que estás oxidado, ya las chucuzuelas no le funcionan. Ya no, pues también, tanto recorrido, pues ya está bien. No, pues ya antes. Estaba tuqueadísimo, ese man, también. Y él era de los que bajaba con 20 personas del Cerro Mapasinghe, caminando hasta el 9 de octubre, en las fiestas del 9 de octubre. ¿Dónde cortas? ¿Por Urdesa, vas? Claro, pero Urdesa, pa, 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 comiendo, pa, 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 llegas al 9 de octubre con 20 personas, porque no había para comer los taxis ni nada por el estilo, sino que vamos a las 8, 9 de la noche, baja por el Cerro Mapasinghe, ¿quién te baja? Vámonos a las fiestas del 9 de octubre. Y en cada dos esquinas había una orquesta. La gente no sabe eso. Ponía el municipio orquestas en vivo a bailar cumbia. Eso, era la piragua de Guillermo Cubillo. A las 3 de la mañana la botelliza, la puñetiza. O sea, lo digo verdad por lo que contaban mis padres, pero ahí lo tomaban. Claro, pues. Y ahí uno salía puñeteadas, tomas delgado, y al cerro, divertidísimo. De combate, tomas delgado, ¿no? Claro. Qué linda historia. También se fumó sus pistolas, claro. No, no me digas. No, ahí sí, porque yo he tenido la oportunidad de conversar ping-pong con Tomás. Y eso es lo que me sorprende, que dice que no toma, que no fuma, que no lo he visto. Ah, no, una vez. Una vez sí creo que me aceptó una coronita chiquita, pero era porque tenía sed. Ya. Nada más. Te explico. Lo que pasa es que Tomás delgado en ese tiempo ya se enamora. Ya. Como a los 19 años. Que por fin se graduó en el Eloy Alfaro. Porque a una prima le dio la oportunidad de ir a vivir a la pradera. Ya. Pradera 2, manzana de 3 y ya 26. Entonces, ahí se hizo de otras clases de amigos, de otros amigos también. Entonces, ahí conoció a muchos amigos y conoció la música folclórica de Tomás delgado. Un día iba caminando hacia el colegio, porque se iba a pie. El Eloy Alfaro queda en la ciudad de la Nueva Octubre. Y la casa donde Tomás delgado vivía era colindando con la pradera 3. Entonces, tenías que cruzar todo eso de ahí, Dios mío. Cruzar la colgate para llegar al colegio Eloy Alfaro. Camina y camina y cruzaba por el Trujillo. ¿Ya? El Trujillo era quien se daba puñete con el Eloy Alfaro. Entonces, cruzaba por ahí. Sabía que tenías que tirar puñete. Para por ahí, si alguien me caía, ya ahí, ahí íbamos. Dale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este... Que este... Iba cruzando por una calle y escucha música. Y además se acerca y ve un grupo de música folclórica tocando. Y ahí se hace amigo, porque Tomás Delgado siempre ha sido amiguero. Se hace amigo, se hace amigo. Y ya él le pregunta, ¿ustedes ensayan aquí? Y dice, ¿puedo venir a escuchar? Y Tomás iba a escuchar. Y ahí empezó Tomás Delgado a tocar el bombo. ¿Cómo le llega a Tomás eso? ¿Qué te dice? ¿Cómo le llega porque...? Porque a Tomás Delgado siempre le ha gustado la música. Entonces empezó a tocar el bombo. Y en el colegio Eloy Alfaro había grupo de música folclórica. Se mete Tomás Delgado. Y dos integrantes ahí tocaban en Amantes de la Paz. Marcos Chávez y Germán Chávez. Y ahí empieza la liga. Del Eloy Alfaro pasa a Amantes de la Paz. Y ahí empieza a tocar música folclórica. El Eloy Alfaro ganó tres veces el festival Viajemos por Latinoamérica del Vicente Rocafuerte. Antes se hacían festivales de música folclórica, festivales de danza folclórica. Y todo colegio tenía banda de guerra, grupo de danza y grupo folclórico. Todo colegio. El que no tenía banda de guerra, el que no tenía danza, el que no tenía folclórico, era un colegio turro. Turrísimo. Pero todos eran así. La educación entraba por la cultura. Y los rectores apoyaban la cultura en los colegios. ¿Y fuiste parte entonces de todo eso? Fui parte de todo eso. Ahí aprendí a tocar viento, quena, zampoña, rondador, sicuri, estollos, bastos. Hasta hoy en día lo hace Tomás Delgado. Y me enseñó a mí, la vecina, por eso yo también toco en los shows. ¿Y no trajo un aparatito? No, no, no traje un aparatito. Pero usted toca todos los instrumentos. Yo soplo durísimo. ¿En serio? Sí, oiga. Sí, sopla. Sí, sí. Y aprendí en el páramo. ¿Cómo así? Y maté como tres indios. Y ahí te quedó. Oye, tienes que tener este igual, saber respirar y aflarar. Claro, todo. Entonces, en ese tiempo, el director de La Amante de la Paz era Patricio Beltrán. Entonces, ahí le dio la oportunidad a Tomás. Y ya, pues ahí sigue haciendo música. A la Paz con el teatro. Pero el teatro fue el que lo sacó a Tomás Delgado de lo que está, de todo. El arte. Porque a los 22 años que le nació su primera hija, Karen Patricia Delgado Olguín, que le puse Patricia por el director. ¿En serio? Sí, uno de mis mejores amigos. ¿Patricio o Patricio? Sí, Patricio. Entonces, me nació mi hija. Y Tomás Delgado un día se sentó fuera de la casita donde él dormía. Porque él dormía en un kiosquito. Era una casita de caña pequeñita. ¿Ya? Era este escenario. Donde vivía Tomás. Sí. Entonces, la tía, mi tía, la tía Luz Mendoza, siempre subía y le dejaba la comidita ahí, arriba. Y Tomás Delgado llegaba como a las nueve, diez de la noche. Y encontraba ese arroz así, pegadote con la menestra. Y ya, pues, tenía que comer siempre frío. Hecho bolón ya eso. Qué mierda. Esa es la vida de él. Fue súper difícil. Entonces, un día se sentó fuera de la piedra de esa casa. Porque como esos cerros son canteras, antes eran canteras, una piedra inmensa. Y Tomás Delgado pensó, dijo, bueno, yo quiero ser alguien en la vida. El andar en el barrio, el andar en... Porque Tomás Delgado chupaba desde los trece años, catorce años. Apenas llegó al cerro y empezó borrachito. No me sabía. Todavía le sabe el anizado patito en la trompa. Pero, ¿qué hace un Tomás Delgado hoy en día que venga alguien y le digo, habla serio, pues, Tomás, no te me vas a transformar ahorita. Pero, cocha, cocha, cocha. No, no puedo creerlo. No sabía que Tomás tomaba, pero bueno. Y ese día dijo Tomás Delgado, no, yo ya tengo, voy a tener una hija. Voy a tener una hija. Hasta aquí. Pero estaba pelado Tomás Delgado. Claro. ¿Qué edad tenía? Pues, veintidós años. Veintidós añitos. O sea, que piense así. Hasta aquí. Hay que buscar el pan y el billullo para la peladita. Entonces, mi hija mayor, Karen Delgado, ¿no? Por supuesto. Entonces, este, y dijo, no, hasta este día se fuma. Hasta este día se mete. Hasta este día te chupa. Amarrarlo ahí. Amarrarlo ahí. Y a trabajar. Empezó a trabajar en la calle. Porque Tomás Delgado hacía teatros de los catorce años. Le gustaba el teatro. Hacía títere. ¿No entiendes? Todo. Entonces. En el grupo del Cerro Mapasingue, yo había formado un grupo con Don Pepe Sea y la esposa. Don Pepe Sea, si me está viendo. Oiga. Y la esposa. Habíamos hecho un grupo. Ellos hacían labor social en el hogar de tránsito. ¿Te acuerdas del hogar de tránsito? Iban todos los menores presos, iban al hogar de tránsito. Y yo formé un grupo andando con la misma pandilla. ¿Ya? Tomás Delgado formó un grupo con la misma pandilla a llevar obras sociales. De no a las drogas. ¿Qué viernes? No, pero es vacancísimo eso, ¿no? Chicos, a ver, por favor, hoy no vamos a fumar. Nadie va a fumar. Hoy no hay fumar. Hay que hacer teatro. Vamos a hacer teatro. Vamos a hacer conciencia. Terminamos esa obra. Y nos desbaratamos chupando, jodiendo. Ay, Dios. A toda mi gente del Cerro Mapasinghe, La Viaja Guardia, los quiero mucho, ya saben. Siempre estoy en el grupo. Aunque no escriban mucho, ahí estoy. Bien. Entonces, oiga, lo máximo, loco. Y ahí Don Pepe Sea, contento, hacíamos el grupo de teatro. Después hicimos un grupito de danza. Oiga, lo máximo. Yo me acuerdo de Fernando Rodríguez, que era compañero mío del Cerro Mapasinghe. Él tenía un grupo de danza que se llamaba Alma Ecuatoriana. Empecé a bailar danza ecuatoriana también. Yo me metía en todo lo que era arte. Me llenaba. Por eso es que yo siempre digo, ¿no? Ahora por ahí estuvo corriendo un rumor de que Tomás Delgado estaba como director de cultura y arte del municipio. ¿Es verdad eso? No, es mentira. Hicieron un meme. Pero me hubiera gustado que hubiera sido verdad. Porque solamente el ser humano que conoce el arte y la necesidad del pueblo de alimentar el alma, el arte te alimenta el alma, te saca de los vicios más extremos que existe. Y a Tomás Delgado el arte lo sacó del vicio. Lo sacó del vicio, lo sacó de la esquina, lo sacó del hueveo, lo sacó del estar pensando en pendejadas. Y pensar en generar. Un joven que salió desde los 13 años de su casa de Manaví no volvió más. Hasta los 52 años que tiene ahora. Y que el arte le generó y le dio lo que tiene. A esta ciudad de Guayaquil le falta arte, verdadero arte, sacrificio. No los desfiles cojudos que siempre hacen esas pendejadas, no. Yo le propuse a la alcaldesa Cintia Viteri hacer el primer teatro municipal para ayudar a los actores en Guayaquil. Porque alquilar un teatro es carísimo. Tenemos Federador Centro de Arte y el de Sánchez Aguilar. No hay más. Exacto. Si no generamos lo que queremos generar, no vamos a tener un egreso. ¿Cuánto te cobra por día? 3.000 dólares, 4.000 dólares. Exacto. ¿Por qué no hacer un teatro municipal? Capacidad 750 personas. Y que le den la oportunidad al artista ecuatoriano a presentar sus obras. Me parece interesante eso, vecino. Me parece interesante porque es como... Y si el señor Aquiles me está en este momento viendo, pues toma esta idea. Apoya al artista ecuatoriano. ¿Sabes por qué yo lo digo? Y se lo digo de frente. Porque el artista ecuatoriano es bueno para traerte las masas cuando están en elecciones. Y no se dan cuenta que el artista ecuatoriano es el más importante para una gestión política. Porque cuando tú quieres el voto del pueblo, la única conexión y el único vínculo con ese pueblo es el artista popular. No es el político, es el artista popular. ¿Tú quieres llegar al pueblo? Llegas a través del artista popular. Es el que tiene la conexión directa. El político no. Es el artista popular. Y nosotros somos las últimas ruedas del coche. Así que si nuestro alcalde aquí nos está escuchando, tome esta petición. Los artistas ecuatorianos que no tenemos solvencia económica y que no hay solvencia económica para pagar 3.500, 3.800 dólares un teatro por día. Así es. Denos la oportunidad, denles la oportunidad a estos artistas de presentar sus obras y ganarse el sustento con un teatro municipal que no existe aquí. Me parece increíble. Y yo tengo el lugar exacto donde puede ir ese teatro. Lindo, lindo, lindo. ¿Sabes por qué? Me parece espectacular saber que contamos con un teatro. Claro que tenemos que organizar fechas, ¿no? Sabemos que la vecina tiene el día viernes, un Alex Plúa con su alengo tiene el día sábado. Exacto. Es lindo, es lindo porque lo que pasa con canchas sintéticas, ya que tuvimos así mismo, tú tienes tu tiempo, tienes tu hora, viene otro grupo, tienes su otra hora, pero si te vas independiente te cuesta. ¿Cuál es la diferencia de los teatros particulares? Centro de Arte, Ferenador, Ferenador pertenece a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero ellos no te dan un teatro si no sacan beneficio. La alcaldía se debe a su pueblo, mientras el teatro se mantenga y sea para mantener y para poder ayudar al pueblo, esa es la labor, al artista, esa es la labor. ¿Para qué necesitas tener réditos si con los que puede pagar un artista económicamente puedes mantener un teatro perfecto y pagar unos empleados? ¿Para qué necesitan más? Ayuden al artista ecuatoriano. Lindo, vecina, es que siempre lo veo en el dato de la comedia, vecina, y ahora me llegó lo que está diciendo. O sea, es lo que haría, a ver, una vecina, una vecina alcaldesa, digamos, una vecina alcaldesa. O sea, dijiste lo del teatro, pero una vecina alcaldesa, ¿qué haría? Por el arte, metámonos en el arte. Ya, primero, primero metámonos en el arte. Yo haría aquí, haría la ciudad de Guayaquil, la primera provincia, la primera ciudad que genere año tras año un festival de música folclórica, de rock, de teatro, de danza internacional con representantes ecuatorianos y que concursen por un premio. Bueno, ¿tú crees que las empresas no van a querer invertir? Por supuesto. ¡Todas! Y que sea gratis para el pueblo, porque si no empezamos a educar al ser humano, en el futuro tendremos delincuentes ignorantes. Es ahora. Tú no le puedes presentar a la gente en el malecón la orquesta sinfónica de Guayaquil. Un día yo estuve ahí parada, yo porque conozco, ¿no? Estaban por la quinta sinfonía de Mozart. Y una señora me dice, vecino, ¿y a qué hora se presenta el cantante? Ya mismo salen. La que van a tocar es de Beethoven. ¡Ah, ese perro sí lo conozco! ¡Ay, Dios! ¿Entendiste? Sí, hablemos serios. Entonces, hay que empezar a educar al ser humano. El pueblo guayaquileño, un pueblo educado, un pueblo educado va a ver el desarrollo. ¿Cómo estamos podridos en este país? Tenemos la delincuencia, la ignorancia, niños que matan, gente que no respeta. Y eso solamente se corrige educando al niño de ahora. Educándolo. Porque los que ya están haciendo desmanes, ya no tienen vuelta atrás. Ya su alma está corrompida, corrupta. Ya su alma está en otra cosa. Ya su educación es otra. Son los niños que hay que corregirlos y inventarles, inyectarles lo que necesitan para poder sacar este país adelante. Porque estamos yéndonos al abismo. ¿Verdad? Así de sencillo. Ya los hijos no respetan a los padres, los padres no respetan a los hijos. Entre hermanas se quitan el marido. No, pues a mí nadie me quita el marido, déjate huevada. Amás, pues te espeleona, pues vecino. Te espeleona. Yo quito marido, pero a mí no. Vecina. Si me está escuchando el alcalde, esta es una buena obra. Claro, hay un momento muy sentimental. Me gusta escuchar a la vecina por esa parte sentimental, esa parte del arte, ese mensaje positivo. Que queremos llegar a las personas por lo que estamos pasando en el Ecuador, ¿no? Yo quiero ponerme un momento sentimental. Ya, ponga así. Por el lado, pues no sé si pueda grabar ahí. Está grabando, está grabando. Está grabando, ok. Porque quiero conversarle algo a Tomás Delgado, ¿no? Ya sí, dígale. No sé si él lo recuerda, pero es que lo tengo aquí. ¿En dónde lo tiene? Aquí, 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 aquí. Acá, acá. Toma. Pero señale bien, señale bien. Vecina, por favor. Quiero, quiero, de verdad, quiero, quiero, quiero. A mí lo tienes cachetado. Dios mío, Dios. Ay, ya dime. Ok, ahí estamos. No, yo quería agradecerle mucho, ya que está grabando ahí a Tomás, a Tomás Delgado. Porque yo recuerdo en aquellos momentos que salí de mi recinto, 12 años trabajando en mi recinto, yo salí con Stalin Vaquerizo. Recuerdo que en ese tiempo Tomás Delgado estaba, era parte de un programa en Tese Televisión en la cual usted trabajaba vecina, era sin pies ni cabeza. Ya, sí. Ok, sin pies ni cabeza. Entonces, me acuerdo que Richard Vargas salió del, 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 del elenco porque tenía algo que hacer. Era, era, eran los dos. Era la vecina, éramos la vecina y Richard Vargas, los dos animábamos el programa. Y ahí se quedó la vecina solita. Exacto. Cuando se queda la vecina sola, este, bueno, necesitaban dos talentos. Ahí entramos nosotros al, al programa de usted vecina, de, de, sin pies ni cabeza. Sí. Y fue lindo porque. Con el Fernando Villao. Con Villao, por supuesto. Estábamos ahí y nos contratan. Saliendo 12 años, estando en el recinto, nos contratan en su programa, sin pies ni cabeza. Y nos encontramos a Tomás Delgado. Y me dice, oye, qué chévere. Qué chévere que estén aquí con nosotros. Chévere. Este, bueno, salen de, de años en un programa y están aquí con, conmigo. Oye, ya los contrataron. Y no, no Tomás, yo me acuerdo, no Tomás, este, no estamos contratados, estamos facturando nomás, estamos facturando mes a mes. ¿Qué? Dijo Tomás Delgado. Por eso quiero, quiero agradecerle por esa parte. Dijo, ¿qué? ¿Es en serio? Ustedes no están contratados. No, porque no sabemos qué tiempo dura el programa, tres, cuatro meses. Así dure un mes. Tienen que estar contratados. Dijo Tomás Delgado. Y yo, ya, y que no, el duro, no. ¿Qué? Ahorita voy a hablar con el duro. Y se fue Tomás Delgado a hablar con el duro. Sí, subió hacia arriba. Carlos Cuello. Carlos Cuello, sí. Claro, por supuesto. Y Tomás Delgado le dijo, porque usted no está en esa conversación, yo sí, yo lo acompañé. Dice, yo no necesito a ellos para cualquier otro proyecto que se haga ante ese, por favor, enrólenlos. Necesito que le ganen un sueldo, porque no tengo actores de apoyo. Entonces Carlos Cuello le dijo a Tomás, ¿de verdad los necesita? Sí, enrólenlos. Y ahí se quedaron. Fue lindo, fue lindo. Claro, y nosotros, o sea, con Stalin Barquerí se lo cogimos, le dimos un abrazo a Tomás y, wow, Tomás, de verdad, pensábamos que era joda. Simplemente porque Tomás Delgado dijo, ya, tranquilos, ahorita me voy a hablar. Y habló con Carlos Cuello y en ese momento nos contrataron. Y así ha hecho por muchos amigos. He dado la mano y hay algunos que también han traicionado y que te han dado la apuñalada por atrás. Y se van hablando tonteras de Tomás Delgado. Eso quería comentar por el lado, ya que lo conoces 100% a Tomás Delgado. Tomás Delgado siempre es esa buena onda, ese apoyo. Lo haces porque somos conocidos o porque somos del medio. O un Tomás Delgado tiene ese corazón con todas las personas. Con cualquier persona que necesite. Ya depende de ellos si son agradecidos o no son agradecidos. Yo he ayudado a mucha gente. Le he dado la mano a mucha gente. Se viran y hablan mal de él. ¿Qué pasa con un Tomás Delgado cuando saben que están hablando mal de él? ¿Muere todo? Muere todo. Aparta al ser humano de su vida. Porque al final la gente no se da cuenta que los que al final terminan perdiendo son ellos. Pierden un buen amigo que te acolita. Que si estás necesitado algún día te ayuda. Que se toma su tiempo de coger su carro e irte a buscar donde está. Ese es Tomás Delgado. De que si no tienes hoy día para llenar una nevera y Tomás Delgado tiene la posibilidad de ayudarte, te lo ayuda. Te lo da. Que si tienes a un familiar en desgracia y necesitas sacarlo de alguna situación, cárcel, hospital, Tomás Delgado va y te ayuda. Al final son ellos los que pierden. Son ellos los que perdieron más en esta vida. Y Dios es sabio porque Dios te lleva a las personas a tu vida pero también te las quita cuando ya no las necesita. Y te las quita cuando son mal agradecidos. Y los ubica en cierto tiempo y espacio. Por eso la vecina siempre dice Dios es tan gran sabio y gran sabio que coloca a toda grilla en su esquina y a todo rey en su trono. Vecina. A Tomás lo han traicionado mucho. Mucho. Dándole todo. Lo digo porque conoces ese sentimiento muy Tomás Delgado. Puedes conversarnos algo de verlo a Tomás. Como dices, buena onda, positivo. Pero, ¿cómo ves ese sufrimiento de Tomás? Cuando él se para, se para para el resto de la vida. Entonces, y él a veces dice, chuta, no puede ser. O sea, ¿por qué hablas tantas notas mías? Que nada que ver. O sea, que cuando viniste a tocarme la puerta, se metió la mano en el bolsillo y te ayudó. Que cuando tenías a alguien que te querían meter preso, se metió la mano en el bolsillo y te ayudó. Y nunca le pagaste un centavo. Y después salir de televisión hablando tonteras de Tomás Delgado. Claro. Y después salir a diciendo a gente que conoces, porque la gente a veces no entiende. El hablar mal de otro ser humano, no es que se va a quedar en esa conversación. Porque siempre en la conversación de la cual tú hablas, hay alguien que lo conoce. Y va a llegar a los oídos de él. Entonces, si no tienes nada bueno que decir, y si algún día te trataron bien, cállate la puta boca. Se ha agradecido con tu silencio y no malagradecido con tus palabras. Claro. Estúpido hijo de puta. Pero, por ejemplo, en el dato Tomás Delgado. Bueno, si alguien viene y me dice, no, Tomás, esto, así ha sido virado. A mí nunca un Tomás Delgado me ha hecho algo en mala onda. Yo lo tengo un Tomás súper buena onda. Me ha apoyado con su personaje. En su caso, hemos tenido a la vecina en algunos proyectos. Recuerdo un Tomás Delgado diciéndome, Alex, ven. Un día que estaba en mi proceso legal. Y, bueno, había reunido porque tenía que irme con una troncha, con una pelada. Yo me acuerdo. Fue bacán esa nota. Fue bacán esa nota por parte de Tomás Delgado y la vecina también que me cogió a cargo ahí. Que yo ya reuní. No es que tú también puedes estar pasando por andar tirón. Claro. Pero tú reúnes como el primer lopa de Tomás cuando que reunía para irse. Claro. Su primer lopa. Entonces uno también. Dígalo, dígalo, palo. Ya, ok. Entonces uno reunía. Yo reuní. Me acuerdo que reuní. Mira, vamos a ser francos ya. Yo reuní como 70 dólares. Y dije, bueno, 70 dólares. Me voy al bar de la vecina. A su bar. Y, bueno, esto voy a invertir. Y fue lindo. Yo llego, veo un Tomás Delgado que lo vi nomás pasar por ahí. Yo voy, comienzo a pedir. Y de pronto viene un mesero. Y me dice al oído. Manda decir, Tomás Delgado, que pidas lo que quieras. Que no vas a pagar ni un solo centavo. Fue lo peor que pudiste haber hecho. O sea, Tomás. Porque no comencé a pedir. O sea, yo no soy abusivo. ¿Me entiendes? Yo ya tenía calculado lo que iba a gastar. Pero cuando ya recibí eso. Era haber sido al revés. Era haber hecho que hayas pedido. Y cuando mandaban la cuenta, yo la pedía y la rompía. Eso era hermoso. Claro. Entonces cuando ya me dicen eso. Yo, wow. Ya no puedo. Yo no. O sea, Alex Bluas es así. Entonces como que chuta. Ya me voy a tomar una chelita para no ser abusivo. Es que Tomás Delgado también ha estado en esa posición. Entonces se ve la cara de desesperación del ser humano. Entonces te pudo ayudar. No. Estaba bien. Yo llegué contento. Pero bueno, fue súper chévere. Espero que escuche Tomás Delgado. Yo he ayudado a muchas personas. Al menos Tomás Delgado como personaje, como actor. A mucha gente en la calle. A presentarlos en sus bares. A gente del medio. A darle la oportunidad. A llevármelo fuera del país. Tomás Delgado siempre ha sido así. Porque aunque no lo creas. Tomás Delgado jamás ha sido egoísta con su arte. Ese es el punto clave. Ahora tenemos una gira. ¿A quién se lleva? A La Palomiña. Porque Tomás Delgado puede tener muchas giras a Estados Unidos. Muchas giras a Europa. Y no es casa sola. Entonces le dice al manager. No. Traigamos a otro comediante. Que la gente los conozca. Ya la llevé a Estados Unidos a La Palomiña. Fue el éxito total. Ahora me la llevo a Europa también. Entonces. Si Tomás Delgado fuera egoísta con la gente que hace el arte. Fueran diferentes las cosas. Hay gente que no se merece salir. Porque. La diferencia entre Tomás Delgado y la mayoría de los comediantes. Se los voy a decir aquí. Es que la mayoría se sienta a criticar. Cuando tú te sientes a ver tus falencias. Y en qué puedes mejorar. De acuerdo a lo que ves en otro ser humano. Ese día vas a progresar. Pero si te sientas a criticar. Creyéndote el mejor del mundo. Pierdes tiempo. Y se te fue la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y no llegaste a hacer nada. Por muy bueno que tú te creas que eres. Porque ese es el problema que la gente tiene. Cree que son buenos. Pero para el resto no. Entonces Tomás Delgado no se sentó nunca a criticar. Cuando le cerraron las calles. Lo primero que hizo fue buscar donde trabajar. Se subió en el gato. A bailar. Con el personaje de la vecina. A cantar. A hacer show. A 70 borrachos pajeros. Durante dos años. Todos los fines de semana. Para ganarse el pan nuestro de cada día. Porque las calles las habían cerrado. Tuvo que volver a la música folclórica. Para presentarse en Varadero. Y de ahí terminó haciendo humor. Porque ahí en Varadero. El que contaba chistes. Se llamaba Vicente Loor. Lindo. Claro. Y Tomás Delgado empezó a hacer. Animar los jueves de karaoke. Con el personaje. El Montuvio Ebelio. El gallo mojado. Tenía un personaje de Montuvio. Entonces. Así se ganaba la vida. Él jamás se sentó a criticar. Y a llorar. Por decir. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Vamos. Oye. Lo más lindo es tener salud. Y que Dios te dé la bendición. De despertarte todos los días. Porque con eso basta. Para salir adelante. Al que no sales vago. Y tú más que nadie. Al explúa. Sabes. Viviste momentos súper difíciles. Sentías tú que el mundo. Se te caía encima. Sin embargo. Saliste adelante. Porque Dios es bueno. Y te empezó a separar. De tu vida. A los que no te servían. Amén. Eso. Ha hecho. Dios. Con la vida de Tomás Delgado. Al que no le servía. A los malos amigos. A los traicioneros. A los apuñaladores. Dios. Se los separó. Es como que de repente. Te quita ese vidrio. Delante tuyo. Ya lo puedes ver bien la cara. Claro. Y lo único que haces es. Girar tu cuerpo. Y caminar para ese otro horizonte. Separas para el resto de la vida. Eso te ha pasado a ti. Eso le pasó a Tomás Delgado. Y Tomás Delgado cuando separa a alguien. Que lo ha traicionado. Lo separa para el resto de la vida. Porque Dios se encarga. Dios se encarga. Nosotros tenemos que continuar. Exacto. Si te sientas a estar señalando. Que sí. Que no sé cuánto. Nos hacemos daño nosotros mismos. Exacto. No. Avanza Camila. Dios te sigue bendiciendo. Exacto. Una vecina recorriendo Púchica. El mundo. Podría decir. Bueno. Estado por. Gracias a Dios. Tomás Delgado con este personaje recorrido el mundo. Por supuesto. Y ha abierto camino. Ajá. Porque si tú te das cuenta. O sea. Comediantes. Hay comediantes. David Reynoso. Flor María. O sea. Ellos van. Vienen en su nota. Pero el primer comediante en hacer gira internacional para ecuatorianos. La vecina. La vecina. La vecina. Y sigue abriendo camino para el resto de comediantes que venga. Exacto. Para que la gente entienda. Abriendo caminos. Normalmente nos presentamos. Yo me imagino. Nos vamos a ver una vecina presentándose en colérico. Bueno. Presentándose en un teatro. Presentándose. Pero dejando ese nicho. Diciendo. Oye. Pero puedes traer a. Eh. Me presenté yo este mail. Que no fue bien. Oye. Pero puedes. Claro. Puedes traerte a este comediante que. Chévere. Porque la gente no entiende. Y a veces la mayoría de los comediantes tienen este defecto. De que solo casas solas. Sí. Y hay muchos comediantes también que se quedaron en el pasado. O sea. Si tú te das cuenta. Las glorias pasadas. Ya no sirven en este momento. Porque tienes que medir el tiempo. Si tú tenías un personaje. Hasta hace 40 años atrás. Si no lo mantienes activo. Ese personaje no va a pegar en la juventud. Y ahora. Es lo que no pasa con la vecina. La vecina está al día. Con todo. En el Instagram. En el Facebook. Pero eso es la vecina. Siendo ya. Teniendo su edad. Está hecha la Tik Tok. Exacto. O sea. Se ve chévere. Es una vieja que está ahí. Disculpa. Si el que tiene 53 años. Adora a la vecina. El hijo de 22. También lo ve. Ajá. Entonces. La gente no entiende. Es la mezcla de generaciones. Que no puedes vivir con las glorias pasadas. Tienes que estar todos los días dándole y dándole y dándole. Subiendo esto. Subiendo esto. Porque así no te secas. Te secas y te quedas. Vecina. No le han molestado ciertos comentarios. No sé si le ha llegado a su oído. Lo digo nomás para que usted me diga. Es por eso que te estoy diciendo esto. Pues Alex. Ya sí. De que. Ya pues. Solo la vecina. La vecina. La vecina. La vecina. No tienes nada más que hacer. Este es el personaje que le ha dado vida. Este es el personaje que me dio vida. Y aparte. El que me ha mantenido y que todavía sigue gustando. Sigue gustando y sigue generando. Y Tomás Delgado tendrá 80 años y seguirá siendo la vecina vieja. Y preguntándole a Tomás Delgado. ¿No querrá ser algo diferente? No porque el tiempo ya no lo da. Esto debería haber empezado a la par con la vecina. Pero la vecina absorbió tanto al actor. Y el actor también se engrupió con el personaje. Que era lo que tenía que darle, 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 darle. Por eso el personaje de la vecina dejaba lo que es. La gente dice. Una institución. Mira. Yo me presento en todos lados. Y me presenté ahora el fin de semana en el circo de Los Pelusas en Salinas. No te miento. Casi lloro. Tenía ganas de abrazarlo. Un niño de 12 años se acerca y me dice. No puedo creer. Estoy frente de una leyenda ecuatoriana. 12 años. Y mira como se me quiebra la voz. Claro. Porque así me considera un niño de 12 años. No el adulto de 52. Estoy frente de una leyenda del humor de Ecuador. Que a mí me hubiera gustado que Evaristo estuviera vivo para también estar frente a una leyenda del Ecuador. Sino que la gente en este país no valora lo que tiene. Lo critica. Como no lo comprende, busca destruirlo. Esa es la verdadera esencia del ser humano. Cuando tú no comprendes algo, buscas destruirlo y no comprenderlo. Ahí radica toda la ignorancia del ser humano. Entonces, ¿quién te critica? El que no sabe de teatro. ¿Quién te critica? El que no sabe de arte. ¿Quién te critica? El que no sabe de música. ¿Pero por qué criticar? Déjate llevar por el arte. Déjate llevar por el humor. Exacto. O pasa. Le dicen a Tomás, un hombre vestido de mujer. Maricón. ¿Y Alberto Olmedo? Pero sí veían a Alberto Olmedo. Se veían a por ser el vestido de la tota. Ahí se cagaban de risa. Pero ¿cómo es ecuatoriano? A la mierda. El tipo de puta no sabe nada. Claro. Entonces, ese es lo que... Mira, no hay recursos. Tiene que ser de mujer. Y el este, la típica. Así es. Entonces, el personaje de la vecina es un personaje bien construido. Tú no ves a un hombre vestido de la mujer. Tú ves a una mujer. Estás hablando con ella. Claro. Esa es la diferencia que se crean muchos actores de ahora. Vestido de color. Por ejemplo, yo no soy partícipe de que estés con barba, te pongas una peluca, una camiseta y ya hiciste de mujer. No. El personaje tiene que ser construido. Claro. Si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Cómo vas a salir con una barba de este vuelo haciendo de mujer? O sea, yo lo haría por un contraste, ¿no? Un contraste, pero bueno... Sí, pero no es. Ya, claro. Pero sí lo haría yo con barba o algo solo para darle un piquete. Ves, es más que ridículo. O sea, está... Pero es grosso. Se ve sucio. Exacto. No se ve un estudio de personajes. Exacto. No se ve un trabajo, no se ve esto. No, no, no. No, para nada. Una investigación de campo. Claro. Para llegar. La vecina fue evolucionando. Es que eso es lo que la gente no sabe, ¿me entiendes? O sea, el estudio que se tiene que hacer. ¿Dónde quiero ir? ¿Qué quiero coger? Quieres proyectar. Claro. Claro. Quiero agarrar los niños, quiero agarrar los tiktokers como vecina, ¿no? Como vecina quiero agarrar tiktokers. Claro, que en esta vida la gente, tú sabes, la gente oye, pero no escucha, ve, pero no observa. La gente solamente escucha la mala palabra de la vecina. Ajá. Pero nadie escucha el contexto. Lo que se hizo tendencia, lo que se hizo tendencia. Exacto. Pero nadie se sienta a ver un show y a escuchar el contexto de lo que está diciendo. Ahora hay show y hay show porque tenemos un show de medianoche que yo sé que... Es fuerte. Es fuerte. Pues yo voy a ver a la vecina... Insultar. Insultar. A una vieja de barrio. Claro, pero si yo la sé que la tengo en un colegio a las 12 del día, o sea, es imposible y yo te diría... Exacto. Discula, vecino. O sea, qué asco. ¿Cómo va a pegarse una puteada? Por eso es que la gente no sabe. La gente se deja guiar por lo que ve. Porque yo te voy a decir algo que la gente no sabe y lo dije en la otra entrevista, en una entrevista que me hicieron la vez pasada. Que la gente no entiende de que la vecina, todo lo que tú ves en Facebook, donde la vecina insulta, putea, manda la mierda, la vecina ni Tomás Delgado los ha subido a redes. La vecina sería incapaz de subir un show súper grosso. La vecina sube show mediano, doble sentido, pero hay una palabrita por aquí. Hablando de redes. De redes. Ok. O internet. Todo lo que tú ves grosso de la vecina en el internet, lo ha subido gente que la ha grabado y la ha subido. Que ha grabado en tu show. Exacto. Ok, ok, ok. y a quién se le trepan a la vecina. Eh, grosera, que sigue no sé cuánto, este patán, que sigue no sé cuánto, este actor patán, no sirve para nada. No, él no lo subió. Reclámala quien lo subió porque eso era un show particular. Así se pidió el show. Así debería ser. Así de sencillo. Una vecina conocida mucho en España, en Estados Unidos. ¿Dónde quiere llegar la vecina? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde que tú dices todavía no ha llegado ahí, Alex? Quisiera llegar ahí. Bueno, yo tengo un festival en República Dominicana. ¿Vas a tenerlo? No, ya lo tuve. Oh, ya. La gente no lo sabe porque como Tomás Delgado no le anda robando a la gente. Ni anda pidiendo cámaras, si miren, entrevístenme. Exacto. Entonces la gente no sabe, tú sabes que los medios ahora son para, si hay polémica te llaman, si, 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 si Don Day se separó, pues ahí van. Claro, pero teatro. Pero si Don Day quiere hacer un teatro, nadie va a hacer la entrevista. ¿Sí me entiendes? Ajá. Ya, es así. Exacto. Entonces así se maneja la farándula en este país. Que la farándula debería ser hecho. Farándula, gente de farándula. La farándula en sí, ¿cuál es? Lo que hace el artista. Ajá. Su farándula. Estar aquí, estar allá, presentarse aquí, estar acá, conversar. ¿Qué es la nueva obra? ¿Qué es la nueva serie? Siento que te presentaste triste el día de hoy. ¿Cómo hace el actor? Eso es farándula. Claro. Eso es farándula. Claro. Ya no, pues ahora lo que se hace ahora es debería llamarse, ¿cómo debería llamarse? Este, pitos de famosos, ¿así debería llamarse? Claro. Busquémosle la quinta pata al gato. Nunca decimos la verdad. Algo así, pero bueno. Lo importante, lo importante es que de una u otra forma hay algunos que sí les gusta ese show. Les gusta. Y mucha de la gente ahí critica como que que querés conocerte. Y la gente no conoce nada. ¿Te molesta a ti eso? A mí realmente, yo entiendo lo que es la farándula de nuestro país. Yo simplemente digo, cuando a mí me critican le digo, mija, si no le gusta pase de largo, ¿qué haces criticando? Pierdes tu tiempo, te enojas, tienes dos problemas, enojarte y volverte a ser feliz. Y los únicos que tienen las consecuencias de ese estado de ánimo tuyo son tu familia, no yo. ¿Para qué jodes? Pase de largo. Lele, continúa. No, no, va a estar en verde, va a estar en verde. Pase. Claro. O sea, pero si ya te sientas a escribir algo que te moleste, el problema es tuyo, no es mío. Yo me río. ¿Cómo se lleva la vecina con los hijos de Tomás? Muy bien, muy bien. Con todos. La vecina es muy graciosa con los hijos de Tomás. Tomás Delgado es amargo. ¿En serio? Sí, ese güepo es amargo. ¿Pero qué hace la vecina y qué hace Tomás? Bueno, Tomás pasa, Tomás es amargadísimo. Tomás es bravo. ¿En serio? Sí, la gente le dice, le dice a la esposa de Tomás Delgado, una melisa, le dice, me tuviera feliz con ese comediante. Y ella mira así. Es la típica. Y ella mira así. Ay, Dios. Te lo regalo. Esa es la típica. Esa es la típica. Guau, vas a pasar riéndote nomás. Es que la gente no entiende que el ser humano como actor es una cosa, como personaje es otra. ¿Qué es lo que hace un ser humano actor? Cuando se mete en un personaje, entra a un mundo diferente, a un mundo que maneja, a un mundo que lo domina, a un mundo donde se siente feliz, se siente cómodo, cuando se saca la peluca del actor, se saca el vestido, vuelve a ser un ser real. Vuelve a ser Tomás Delgado el que tiene deuda, el que paga luz, el que paga pensión y que así me entiende. Y ahora pues estamos con un proyecto nuevo. ¿Con quién? La vecina y Tomás. Ah, la vecina. La vecina y Tomás. Ya hicieron el dúo de la historia ahora. Sí, es que es un proyecto pero que yo tengo que enfrentarlo porque el man es medio pendejo. Claro, tú hablas, tú eres representante, tú eres todo. ¿Ya has tenido relaciones con Tomás también? No, 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 no. Ah, no, eso no es así. Me gustan los zapallentos, me gustan los negros, tú sabes. Ay, Dios, ya. Ok, ok. Entonces, ahora vamos a hacer un emprendimiento para toda la gente que me está escuchando, se llama el pupe de la vecina. Pupe de la vecina, a ver, explícamelo y mastícamelo. Pupe, claro, es que tú crees que es droga, no, no, no. Claro. Que es una nueva droga, no, 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 no. El pupe de la vecina se llama puteadas personalizadas. Viste, así no quieres que hable de la vecina, ya quieres putear, mandar puteadas ahí. No, pero escucha. A ver, cuéntame. O sea, a ti como famoso, tú dices, los famosos venden saludos, David Reynoso está vendiendo saludos, por tanto dinero. Hola, soy David Reynoso, te mando un saludo en tu cumpleaños, que sí no sé cuánto. No, yo voy a vender puteadas. Por ejemplo, espérate, aquí tengo una que me mandó tu esposa. ¿Qué? Tu ex esposa. Mi esposa, mi ex. Tu ex, aquí dice, aquí dice, una así más o menos. A ver. Hola, Alex Plúa. Estoy la vecina. María Conchita, la Concepción Martínez, Pila Taxi Romal de Estefanía. Tú me conoces muy bien, Alex, y quiero mandarte un saludo de parte de tu esposa. ¿Cuándo pagas la pensión, chucha, tu madre? ¿Qué tú crees? ¿Que tus hijos solamente comen 30 días? Estúpido. Estás atrasado con tres meses. ¿Ya chucha qué? Los niños comen aire. Apúrate, concha, tu madre o te pongo boleta de captura. Ay, Dios. Eso solo sale. No, pero está heavy. Está heavy. ¿Sabes algo que no se ha dado? No se da, no lo hace. Entonces la vecina, como la experta en puteada, entonces a ese amigo que tú le dices, oye, este man nunca pone, mandémosle un pupe. Hola, hola, Cristian, quiero decirte que tus amigos están arrechos de que cada reunión que llegues no pongas pal trago, maldito chihueputa. La próxima vez que hay una reunión lleva plata, concha tu madre porque no te van a abrir la puerta. Ya cabrean siempre la misma huevada. Oye, pero me parece interesante. Es muy Ecuador, loco. Es muy Ecuador, claro. La gente dirá, oye, ahora pagan por grosería. Chuta, hay que buscar en todos los lados donde ganarse la plata. Porque esa es otra, creen que Tomás Delgado tiene plata. No, chiquito, chiquito, Esa es otra. Esa es otra. Dale, dale, dime. Esa es otra. La gente cree que los actores tienen plata, que porque tienes un bar, te estás nadando en plata. ¿Y la inversión del bar? Claro. Eso no sabe. Y lo personal, pues. Como estuvo esa señora que criticaba el café de Tere. ¿Te acuerdas del bolón? Exacto. Entonces yo me pongo a pensar y me puse a hacer un análisis porque ese es el problema a veces de la juventud de la gente ahora, que no tiene poder de análisis. No proyecta. Digo, a ver, y ahí escribía una, mejor son los bolones de la señora de la esquina de la 34 y ni sé cuánto. A $1.50, a $1.25, te dan cola. Y yo le digo, sí, pero la señora de $1.25 no la visitan los municipales ni el SRI, pues. Ella no paga personal, solamente le ayuda a la hija u otra persona majando el verde, dando esto. Cocina, ese esfuerzo, es un proyecto pequeño. Pero si estamos hablando del café de Tere, tiene más de 200 en personal, Claro. Materia prima, atención, tiene todo, paga el SRI. ¿Sí me entiendes? Factura, tiene que pagar IVA. Yo, qué lógico, porque un bolón no te va a costar $1.50, pues. Y si es bueno, lo pagas. Y la otra dice, ay, no, es que $9 por un bolón y un camello bolón y un café. Sí, pero la estúpida fuiste tú, Porque yo sí he ido al café de Tere, y el café de Tere, tú no comes hasta que no pagas, pues. Por supuesto. Y ahí te sale bolón pequeño o bolón grande. Café pequeño o grande. Si tú dices, bolón nueve, entre un café y esto, me va a salir $1.00 y lo pagaste, es ganas de joder, pues. Hacerte viral por huevadas. ¿Para qué? Ay, para ser viral. Pero estás jodiendo una institución, pues. Estás jodiendo un negocio que se formó con un kiosquito en la esquina, pues, brother, y que ahora ya se proyecta de diferente manera. O sea, en vez de apoyar, seguimos cagándonos entre nosotros mismos, pues. No seas tan hijo de puta, pues. Ay, ahí salió la vecina. Es que es verdad, pues, tu madre, si ya pagaste los $9.00, que es lo que te va a tragar, ¿para qué haces una historia? Para cagar una empresa, esa empresa debería de mandarla. Porque con lo que yo te estoy diciendo en la plena, es ganas de desprestigiar, desprestigio, y es ganas de joder un negocio, porque tú ya pagaste por lo que te vas a tragar. No es que te cogieron de sorpresa, no es que te sirvieron el bolón y te sirvieron el café y te dijeron son $9.00. No, tú ya pagaste, tú vas con tu factura a pedir tu bolón. Ándate a la mierda. No, esa tipa debería estar presa. No, no tanto, tranquilo, relax, ya está todo calmado. Tranquila, vecina, tranquila. Lo que te quería preguntar, vecina, era que comienza a facturar la vecina. Ya sabe, Bolón de Terdez, como gratis. Dios mío, voy con Alex, voy con Alex. Voy con Alex. Bueno, comienza a facturar la vecina, comienza a facturar, está bien, no cobrarás un dólar, 10 dólares, un millón, 11, comienza a facturar, comienza a tener sus cositas, porque uno entre más gana, más gasta. Lamentablemente el que viene de abajo es así. Sí, parece mentira. Más gasta. Tú dices, oye, ese man ahora gana bien, sí, gana bien, pero está endeudado el triple. Ajá, claro, claro, porque queremos tener una cosita, digamos, mi primer sueldo, yo quería tener ya nevera, cocina, comprarme todo lo que tenía. Entonces, así mismo. ¿Sabes qué es el problema? Que el ser humano que no tiene y cuando tiene, piensa con lo que va a tener y con eso va a resolver y se gasta lo que tiene. Sí, cacha, uno es esto, ahorita tengo 400 dólares, bacán, me quede chido ya porque el próximo mes va a tener 400 dólares más, no los tiene, pero ya está endeudado. Ese es el 4. Me pasó, yo conté una anécdota así, me contratan, yo iba a tener un personaje en televisión hace muchos años atrás, yo era pelado, me contratan, hablo con Franco, Anita, no era Anita Franco, pero bueno, me dicen, mira, vas a hacer este personaje, perfecto, vas a ganar tanto. Ah, ya, muy bien, yo contento salgo, digamos, iba a ganar 600 dólares, era pelado, era otro sueldo. Yo, guau, salí de ahí, salí de una a Artefacto, no me acuerdo dónde fui ya, voy allá y me saqué, pues, ahí me saqué una nevera y una cocina porque ya había hablado, yo iba a ser ese personaje. Me saco eso, lo llevo a mi casa, pero tú puedes pagar después, bueno, un par de meses y todo. Eso es cuando te dicen, saquen diciembre, paguen febrero y se te va a enero rapidito. Entucadito rapidito. Tomás, al tercer día me llaman de nuevo. Ya no va al proyecto. No, oye, es que no vas tú, ¿qué pasó? Pero si ya habíamos quedado aquí va yo, no, va a Espotorno. No, no va a ver si era Espotorno, pero sí, era otro personaje. Entre tú y Espotorno hay mucha diferencia. Discúlpame, o sea, solo él tiene tatuajes y yo no, es la única, querían un chico con tatuajes, nada más. Hay mucho humo entre las distancias. O sea, usted vecino, usted es bien, cizañera vecina, no, yo soy cizañera, soy treintañera. Mi gran amigo, es lindo y bello, es loco, es roquero. Bueno, y entonces así fue, me dicen que no, me quedé endeudado, endeudado. Claro, pero esas cosas te enseñan. ¿Sabes por qué? Porque aunque no lo creas, uno dice, qué desgracia, para la gente que no entiende y que está en la casa rascándose las bolsas y no sabe cómo avanzar, esas cosas, esos accidentes de la vida en que te ponen en el borde del precipicio, son los que te hacen a ti que seas recursivo. ¿Qué hiciste tú? Buscaste otra cosa como poder solventar y poder pagar eso, porque si no, tranquilamente lo devolvía, pero tú dijiste, no, chucha, ahora me metí, te voy a arrechar, los pago, sí o no. Lo terminé pagando. Entonces lo terminé pagando porque buscaste alternativas, eso es, él no es el ser humano normal y común, no busca alternativas hasta cuando no se encuentre en la cuerda floja, no deberíamos ser así. ¿Qué pasó en esta pandemia? En esta pandemia fue así, en esta pandemia la gente descubrió cosas que podía hacer y que nunca pensó haberlas hecho. Yo tenía una amiga que era cantante, que cantaba en mi bar. Ya cuando abrimos el bar le digo, mija, venga a cantar. No, ya, estoy haciendo torta, me dice. Está bien, sino que, ¿cómo lo dice, vecina? ¿Cómo lo dice? No, ahora estoy haciendo torta, ya tengo hartos pedidos y no puedo ir a cantar, me sale más acá, gano más. Ella descubrió la repostería. Ya va a hacer torta. Y en su bendita vida había hecho una papa rellena a esta estúpida. Entonces, nos salieron atributos que era difícil, o sea, que tú no pensabas que te iban a salir, loco. Y la gente empezó a ser recursiva, a hacer otras cosas, esto de acá, esto de acá. Ingenieros empezaron a hacer otras cosas, por aquí, a hacer llaveros, a hacer vasos, a poner esta nota, a vender por catálogo, y ahora no regresaron a su profesión, siguen haciendo eso porque eso les está dando plata. Es lógico, cuando la necesidad entra a tu vida, tú te vuelves recursivo, y es por eso que yo siempre doy un mensaje a las madres de familia. ¿Por qué es que tenemos tantos hijos vagos ahora? Porque somos muy, muy condescendientes con nuestros hijos, Alex. Tú y yo somos personas que no hemos ganado la vida desde jóvenes. Lo mismo Tomás Delgado, trabajando. Y aquel ser humano, hijo nuestro, que no conoce la cultura del trabajo, va a ser un parásito de vida en tu casa y tú lo vas a tener que aguantar como padre. Por eso yo siempre digo, cuando tu hijo cumple 19 años, se graduó, mándalo a trabajar. De barrender a un restaurante, sirviendo platos, lavando platos, barriendo calles, donde sea, para que empiece a tener la cultura del trabajo. Cuando él sea profesional, cuando tú como padre le des la educación, pero él mismo trabaja, cuando él sea profesional, va a aprender a valorar. Primero a ser empático con la vida, porque él también barrió calle. Primero va a ser empático con los seres humanos que limpian baños, porque él también lo hizo. Entonces, mientras nuestros hijos no se pongan en los zapatos los demás, jamás podrán entender al ser humano. Y ahí tendrás un niño que le pagaste todavía sus estudios, nunca lo mandaste a trabajar y tendrás 38 años metido ese tipo en tu casa. Ya se ha preñado a dos amigas y tú le sigues manteniendo, porque para ti no es un hombre, tiene problemas, es que él no consigue, se graduó, pero no hay oportunidades. Claro. Y ahí lo tiene. Y la típica madre que dice, es que el bebé no consigue nada. ¡Bago de mierda! Pero las culpas son de los padres. Y un 19 años, ¡bótalo! ¡Sácalo que vaya a trabajar! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Y un Tomás Delgado tiene trabajando a los hijos. Claro. Están trabajando. ¿Cada una se gana su vida? Normal. Normal. O sea, llegó un Tomás Delgado a estudio, todo bonito. Mira, la hija mayor es diseñadora y tiene una escuela de teatro. Ella estudió en Cuba arte. Ok. Ya. Si quieren, para estos vacacionales, escríbanme en la vecina 6K por el interno y yo les digo dónde están los vacacionales para que aprendan con Karen Delgado que es la profesora de artes escénicas. Arte, expresión corporal. Si tu hijo es medio así, medio... Psicóloga también. ¿Me entiendes? O sea, medio Bad Bunny. Ajá. Quiere que hable bien. ¿Me entiendes? Entonces, mándalo a que aprenda arte. Entonces, ahí en la vecina 6K que es mi Instagram y yo soy la vecina que es mi Facebook. Ahí pueden ver todos los videos que yo hago. Influencer la vecina. yo soy influencer. Oiga, el cuerpo está hecho una mierda. Pero no le han dicho vieja ridícula, algo así. El cuerpo está hecho una mierda, pero mi alma es joven. Está en la mierda. Graba como peladita, así. Oiga, es que yo soy así. ¿Qué crees? Caramba, yo el día que no me pueda parar es el día que me cortan las piernas. ¿Qué te pasa? Qué bueno, su hija mayor. Entonces, ella, la siguiente, ella es fotógrafa, está estudiando, ya termina su educación. Le gusta el arte. Ella trabaja y de eso trabaja. Tiene una hija, mi sonieta, mi sonieta Tomás Delgado. La tercera vive en España, trabaja y estudia. Entonces, ¿qué es lo que dice Tomás Delgado? Cuando va a España, la última vez que fue, le dijo, ¿qué quieres hacer? Ok, yo quiero estudiar esto. Ok, vamos a ver igual la universidad. Se la pagó. Y tienes que mantenerte tú mismo. ¿Puedes? Sí, ya consiguió un trabajo. Ya está. Ahora tengo una que recién cumplió 18 años, que quiere ser, doctora, ¿cómo es? La que parte la carne, ¿cómo es? Cirujano. Eso, cirujano. Yo le digo, mi hijita, pero tienes que tener mucho cuidado, te van a ver que saques un hígado y sacas el corazón. Claro. Cuidado, eso es peligrosísimo. Entonces, mira lo que tiene. De acuerdo a tu capacidad, estudia lo que tú debes estudiar. Porque también uno puede querer estudiar muchas cosas, pero si no tiene la capacidad, no pues papi, ¿sí me entiendes? Entonces le digo, estudia. Y ahora que quiere irse, no sé dónde estudiar y ya vamos a ver cómo hacemos. El otro que tiene 14 años que quiere irse a estudiar a Europa donde la hermana. Entonces yo, vamos, pero eso sí, te vas allá, yo trato de pagarte la educación, por ahí vas, pero tienes que trabajar. Está bien, pues loco. Claro. Porque si yo trabajé desde los 13 años, desde los 11 años trabajé. Hay escuela, no, hay escuela. Papi, ¿sí sabes cómo Tomás Delgado se ganaba, se ganaba su platita para sus cosas? Él trabajaba para Diario Expresso. ¿Cómo? ¿Qué? Mira. ¿Repartiendo qué? Él estudiaba en la tarde, en el Augusto Mendoza Moreira. Algunos colegios, ¿ah? Augusto Mendoza Moreira, a la falda. Yo estudié en el Doror de Sucre, pues no. Claro. Yo bajaba del cerro así, con esas cosas así, parecía vegeta. Es porque vivía en Mapacinje también, usted, ¿no? Claro. Yo parecía vegeta con esas cosas así, bajaba del cerro así, volando. A haga ibas a dar, porque de ahí fue a haga. Al comisariato, al comisariato. Entonces, oiga, él bajaba hasta Urdeza, Laureles, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de una de la mañana, llegaba el camión con los periódicos. Tomás Delgado trabajaba, el repartidor de periódicos. Tenía una ruta, Tomás Delgado. Iba con los periódicos y... La ruta caminando. Los periódicos se lanzan así, no se lanzan así. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque así se desbaratan. Se abren. Sí, los periódicos se los guardan en medio, se le hace así, y se los lanza así. Ok, ya. La gente sabe. Entonces, así se ganaba. Ese tiempo le pagaban 750 dólares mensuales. 750 mil sucres mensuales. Eso sí, era bastante, 750 dólares. Y así se ganaba la vida, así se podía comprar sus zapatitos, sus cosas, porque, ay, Dios mío, con el mismo pantalón, acuérdate que te mandaban a comprar un pantalón con la basta acá arriba, por dentro. Cada año le ibas bajando, y donde te engordas te jodías. Y se veía, pues igual. Me parecía Lado Salcedo, así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verdad! El Lado Salcedo, así. Entonces, la cultura del trabajo de Tomás Delgado ha sido de toda la vida, hasta ahora. Entonces, son cosas que a veces la gente no sabe, y que lo que le dio fue este personaje, le dio todo lo que tiene, y a este personaje se lo agradece, y lo sigue manteniendo, porque todavía este personaje es querido por el público. De 10 personas, 2 te critican, y a 8 le gusta. Sigamos adelante. Por supuesto. Esto vale 3 atado de cangrejo. Es lo que yo digo, una crítica ya, si me critican 10 y chuta, solo uno me dice que estoy bien, entonces, bueno, no, si tengo que corregir, porque me están criticando 9, de 10, 9, tengo que corregir algo en mí. Pero si son de tantos, unito o dos, vaya, yo continúo. Exacto. Por ejemplo, yo toda la vida quisiera hacer un podcast. ¿Ya? ¿Qué pasó? Hágalo, vecina. Voy a hacerlo. Por supuesto. Y, por ejemplo, es que yo no conozco mucho de tecnología, yo soy de la Ouija. Claro, claro, usted es muy vieja guardia, pero si hace videos con jóvenes, TikTok e Instagram, ya tiene que actualizarse, ¿ah? Sí, yo me actualizo en lo que es las redes sociales, pero esto, la tecnología, la gente lo sabe. Yo no sé cómo conectar esa pendejada, yo no sé por qué está grabando, ¿sí me entiende? Claro, y tienen que poncharlo. Claro, pues yo estoy acostumbrada, era solamente a la cámara de caballete, pues. Cuando tú le decías, niño, súbate en el caballito, con un sombrero mexicano, y el señor venía y te hacía así, mira la cámara, aquí, aquí, aquí. Esa era mi tecnología. ¿Sabes que yo nunca, nunca le di vuelta a eso? ¿Cómo tomaba esa nota? Yo no sé, eso entraba a la luz, te tomaba ahí, y te tomaba la foto al revés, y ahí mismo él con una sábana, ahí mismo en el parque, te sacaba la foto, yo no sé, eso es un arte, loco. Era, era muy artesanal eso. Era artesanal, y el que sabía, sabía de fotografía, papi, sabía de cámara, pues, ahora es fácil, ya está. Hasta con el celular, no más pasa y te lo imprimen ahí mismo. Exacto, porque, mira, ay, es que, nos faltaría el programa para hablar de tantas cosas que yo pienso. Usted hable nomás, yo lo comparto en tres días. Mire, aunque no lo crea, en este tiempo, genio mata genio. Genio mata genio. A ver, escucha lo que te digo, el genio de ahora mata genio. El que construyó este celular, el que lo actualiza, ¿qué pasa? Que tu hijo puede ser un genio y nace en esta época, pero que construyó esto, lo caga mentalmente. Porque ya él no viene a crear, no viene a inventar, con toda la genialidad que tiene acá, pero se mete aquí. Este genio que construyó esto, mató al genio de tu hijo. Ya no creó, ya no tiene fantasías, ya no tiene nada. Ya te queda ahí. Todo se lo da ahí. Exacto. Entonces, el genio ya no avanza. Por eso es que tenemos una generación de estúpidos. ¿Cachas lo que te digo? Claro, yo soy un estúpido también, porque cualquier cosa googleamos, cualquier cosa nos metemos aquí. Exacto. Entonces ya no investigamos, en los tiempos de bibliotecas, vecina. No me haga dar coraje, que serán los peores tiempos míos, cuando la maestra y el profesor me decían, investigación sobre la batalla del Pichincha. Ya. Y tú ibas a la biblioteca a buscar el libro de historia general del Ecuador, libro de este abuelo, y tenías que hacer fila, porque justo esa semana a todo el mundo le mandaban a hacer la mija huevada. Ay, Dios, verdad. Y espera, y espera, y te daban a las 3 de la tarde, porque la biblioteca la cerraban a las 5 de la tarde. Rebiblioteca municipal. ¿Cómo es eso, vecina? Ah, yo tengo una memoria. Ay, lo que no me acuerdo es quién es los padres de mis hijos, pero de ahí. Ay, Dios. Oiga, a las 5 de la tarde la cerraban, y a ti te tocaba, pues. Y cuando ibas a ver la investigación, el maldito infeliz anterior a ti se había roto la hoja y se la había llevado. ¿Quién no arrancó la hoja del libro para no tirarse ahí escribiendo porque ella estaba a la última hora? Y ahí tú llevabas un resumen del libro que lo copiabas y lo transcribías acá, lo transcribías acá, lo transcribías acá, lo transcribías acá, llevabas 5 páginas para tu casa. Y a tu casa tenías que hacer el resumen del resumen. Era resumen del resumen del resumen para la exposición al final. Exacto, que era una hoja y media. Más el dibujo que tú lo hacías. Agdon Calderón todos desbaratados. Porque uno no sabía para dibujar. A los huáscaros, a los arrumiñados, así salía nuestro dibujo. Y la bandera le ponías amarillo abajo. Y la bandera le ponías amarillo abajo. Y hacías el resumen. Entonces, cada vez que tú hacías un resumen, para pasar del libro a transcribir, lo leías. Para pasar del resumen a lo que tenía que dar, lo leías y sacabas las cosas más básicas y explícitas. Las mejores partes y las más explícitas. Entonces, cuando el maestro te preguntaba, tú le contestabas todo lo de tu investigación. Porque ya lo habías leído y ya lo habías aprendido inconscientemente. Te lo sabía de memoria. Así nos enseñaban, pues antes. Claro, claro. Y el maestro desgraciado te ponía 15. Porque el dibujo estaba feo. Porque eso no parecía caballo, parecía perro. Pues sí, ¿y sufrió usted con el álgebra? Claro, pues Valdor, ese loco, de ahí salió, pues ándate a la vez. Ese fragmento que tú escuchas de ándate a la vez es que a mí me filmaron en un show en Naranjal. ¿Ya? No lo subí yo. No soy la culpable de que ustedes se hayan penalizado con el álgebra entre la verga. Yo no, en mi vida se me hubiera ocurrido subirlo. O sea, te salió del corazón entonces. Claro, pues porque Valdor, pues que yo cuento la historia, pues a mí Valdor me cagó la vida, pues a Tomás Delgado casi lo deja de año en tercer año. ¿En serio? Claro, pues. Pero mira, esta es la historia de Tomás Delgado que casi se queda año en tercer año. A ver, la gramática. ¿Ya? Le gustaba. Claro. ¿Cómo se llamaba la gramática? La otra era... Ortografía, gramática. Ortografía, gramática, no, literatura. Después fue literatura, ¿no? Lenguaje, esa nota, ¿no? Entonces, la profesora de gramática lo quería Tomás Delgado. ¿Ya? ¿Lo quería el verbo que era normal o querer... No, porque Tomás en su silencio era como que también era de un chiquito. No, era de un chiquito. Tomás Delgado lo quería porque era muy dado a la lectura. Tomás Delgado se leía La Iliada, Don Quijote La Mancha, este... Polvo y Ceniza de... con la historia de Nahum Briones, le gustaba mucho leer este... Enrique Gil-Hilbert. Así le gustó la lectura. Claro. Leía cuentos montudios de Enrique Gil-Hilbert, este... Juan León Mera y... el otro era... Bueno, ya mismo me acuerdo. Antonio Neuma. No, no. No, Antonio Neuma no. Entonces, leía mucho. Ese tiempo eran los libros de Ariel Juvenil. Estaba El Quijote de La Mancha, estaba El Miosí, Los Tres Cantales del Miosí. Tomás Delgado le gustaba leer, se transportaba y siempre hacía las exposiciones en el tercer año. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que matemática era malo, pues. el perfecto en esto y lo cagó la matemática. Papi, antes pasabas con 45 puntos y 45 puntos pasabas raspando porque si tenías 44 en el trimestre te quedabas de año. Suspenso aplazado. Ahí tienes que sacar los puntos que te faltan. O sea, un punto, por un puntito te dejaban suspenso aplazado. Yo tenía 24 tenía Tomás Delgado. un tercer año para quedarse de año. ¡Qué bestia! 24. ¿Cuánto tenía que sacar? 20. Porque él iba a regalar. Ya estaba quedado de año. Entonces, la profesora de literatura que lo quería fue hablar con el maestro de matemática. Le voy a dar una oportunidad. Si me saca aunque sea 18, le pongo los puntos que faltan. Tienen que estudiar. Entonces, viene la profesora de literatura y le dice a Tomás Delgado estudia, hijo. Tú eres inteligentísimo. A ti te gusta la literatura pero no me gustan los números. ¿Qué quieres que haga? Y era Valdor, pues. Los 365 casos de factorización más los adicionales. Ay, Dios. Y tenías que saberte los nombres de cada uno de los 10 casos de factorización. Perdón, 365 de las misceláneas que tenías que resolverlos. Como hablas, creo que, bueno, ya continúa. Mira, el álgebra Valdor son 10 casos de factorización más los especiales. Pero, al fondo del álgebra estaban los casos, 365 problemas que tenías que resolver y tenías que saber este es trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Este es binomio por adición o sustracción de términos. Tú tenías que identificarlo. Realmente, desarrollarlo. el álgebra Valdor entonces, siempre hay en el colegio el cerebrito. ¿Sí o no? El cerebrito. Y el cerebrito era uno de los mejores amigos de Tomás Delgado. Se llama Lautaro Avillaneda. Sí, la puta. Oye, el tío Tomás Delgado le sacó la chua. O sea, cuando se enteró una paliza y lo llamó a Lautaro. Te voy a pagar pero quiero que lo prepares. Café, almuerzo y merienda. Y el tío Tomás Delgado pasó y decía dale, dale, si no me avisas para yo pegarle. Y el tío, no le sacaba la chucha. Tu tío dijo, tu tío dijo, po, aprende. Tu tío dijo, te sacó la chucha. Y sacó 19 en el examen. Y ahí yo entendí que la gente a veces no es que no le, la gente no hace las cosas porque no le gusta. La inteligencia la tenemos todos. A veces somos dejados, tenemos déficit, ahora le llaman déficit de atención, ¿no? Ajá. Que te, estás aquí. Yo lo digo, yo lo digo. Yo tengo un déficit de atención. Claro, pero en ese tiempo no sabíamos de esos problemas. Eras vago y punto. Nada más. Y por eso aguantabas palos. Sacó, es que Tomás Delgado era buen orador. Entonces la gente a veces piensa que el actor Tomás Delgado viene de la ignorancia y no. Claro, hay estudios. Autoeducación también. Porque Tomás Delgado terminó el sexto año y quiso ser maestro de escuela. Él quería ser parvulario. Perdón, maestro de primaria. Él estudió en el Juan Pablo II. Perdón, que te interrumpa. Un Tomás Delgado estuvo como que involucrado en la política. Sí, pero hace tiempo. Hace tiempo ya. ¿No crees que ahí se malinterpretó o se madripió el dato de decir la vecina, el patán, pero no sabe los estudios y las cosas o todo lo que ha pasado Tomás? Es que en este país la gente cree que el artista es ignorante y no es así porque aunque no lo creas hay muchos artistas en este país que son mucho más inteligentes que los mismos políticos porque la cultura y la educación van de la mano pero no se juntan. La cultura y la educación. Así son. Esto es cultura, esto es educación. Así van, pero jamás se juntan porque tú puedes tener a un tipo educado en los mejores colegios con la mejor educación pero es un patán de mierda. Exacto. Tú puedes tener a un tipo que jamás haya tenido educación pero es un culto. Te habla con propiedad y conoce mucho. Que tú dices ese man sabe bastante y solo tiene tercer año de colegio. Entonces van juntas pero jamás se agarra. Para muestra un botón pues nuestros asambleístas muy educados pero roban que dan mierda. Vecina, denle suave. ¿Qué? ¿Es verdad? No pues vecina es que después lo van a coger los programas de Farando y le sacan un reel de esto. Usted lo maneja con comedia. Ellos saben que yo soy cabrera. A pedirme una entrevista es difícil. Tú no lo ves a Tomás Delgado en las redes sociales ni en las entrevistas. ¿Tú lo ves? ¿No? Él prefiere evitar. Vecina, deme la oportunidad de tener a Tomás aquí en mi podcast. Bueno, estos días yo te lo traigo. Segurísimo. Sí, sí, sí. Cuando esté mejor del estómago porque está con diarrea. ¿En serio? Sí, sí. Ahí le pongo un caucho y te lo traigo. Sí me gustaría tener a un Tomás Delgado en realidad. Me encanta tener a la vecina porque ha aprendido bastante con usted y los mensajes que se han mandado han sido chéverísimos. 100% arte, vecina. Lo que pasa es que el arte es social. 100% arte. El arte es social. ¿De qué vas a hablar? Y el artista tiene que hablar de sus vivencias. No puedes hablar de lo que desconoce. Yo por eso soy antilibretista de monólogos. Yo no puedo pedirle a alguien que me escriba un monólogo si no es mío, si no lo siento. Por eso cuando yo he hecho teatro y he escrito yo doy la idea principal. Así tiene que ser. Por aquí va. Cuando lo tengas desarrollado me avisas y me siento con el libretista y le digo esto cambia, esto cambia, ponle esto, esto, esto porque esto debe ser así. Porque aquellas personas que mandan a hacer un monólogo y se lo apuntan por esta orejita no lo sienten. Por eso es que el monólogo, el stand-up tiene que salir de acá. Tiene que ser creación tuya. Tiene que ser proyeccionado intrínsecamente, extrínsecamente. No es al revés. Porque no puedes hablar de emociones que no conoces. O sea, un aniñano no puede hablar de pobreza porque es un stand-up. Pero se puede ir por ese lado de la comedia. O sea, yo tuve un lada. ¿Quién le va a creer a lo que pasa? ¿Verdad? No, Ricardo. Ahora recién me compré un lada del 82. Recién me compré el lada del 82. Sí, los ladas que siguen así. ¿Qué motor traen? Es que no sé. Cambio, el pobre sí sabe de eso. El chiste, el despunte era el lada del 82. Claro, nada más, ahí nomás. Ahí tendrían que reírse. Por eso es que la gente que hace stand-up, que hace monólogo, cuenta vivencias. Una cosa es el cuentachiste, otra cosa es el monologuista vivencial, el que te habla de la madre, cómo le pegaba, que estoy aquí, que no sé cuánto, y sobre eso saca lo positivo, lo satiriza y lo hace comedia. Ese es el comediante y así debe de ser. Entonces, yo por ejemplo nunca he escrito un monólogo para mí. Todo está acá. Yo te estoy diciendo que tengo tres o cuatro horas de show. Tú has estado. Por supuesto, por supuesto. Normalmente un monologuista, un estandarista, se presenta en un 40 minutos y se fue. Chao. La vecina no. Claro, eso me doy cuenta de la vecina. Se deja llevar por el momento, porque yo creo que sí puedes hablar una hora, pero hay un momento que te olvidas o preguntas, porque ya he estado en tus presentaciones, ¿qué hora es? Wow, y no te das cuenta que pasaste una hora 45. Exacto. Cuando te pagaron una hora. Ojo, exacto. Cuando te pagaron una hora, o sea, te embalas, te embalas. Y en el bar mismo, yo hago una hora, me mata por la gente. Ah. No, porque ¿cómo se va a ir vecina? No, no, a todas las tres. Y ahí siguen sentados a manejar y viendo cómo la vecina es en cama hueva. Estando, la vecina, para mí un duro en el stand-up comedy, bueno, ahí estando en tarima. es que la vecina no hace estándar. No hace estándar. ¿Qué es en sí? La vecina hace monólogo. Monólogo. Es un monólogo humorístico, lo que hace la vecina. ¿Por qué? Porque entra un personaje. Ok. Cuando tú haces personaje y cuentas historias, se llama monólogo. Cuando es Tomás Delgado contando anécdotas, se llama stand-up. Ok. El stand-up es personal. Ok. Entonces, con un personaje, el monólogo con personaje. Es monólogo. Monólogo con personaje. Ok. Entonces, teniendo claro lo del monólogo con un personaje, la vecina, talleres. Me imagino que existen técnicas para poder... Ya, yo quiero hacer un monólogo. Vecina, ¿usted cree que se puede sentar conmigo? ¿Cuánto me cobra? ¿Te puedo ayudar? Porque tienes que tener... A ver, Alex, mira, comienza... Primero tienes que tener la vis cómica. Porque si no la tienes, te cagaste. Ya, y si no la tengo, si soy un Tomás Delgado que no, que es agrio y todo, como la vecina dice, que Tomás es un seco. Exacto. Si tengo eso y soy seco como Tomás y sé que en tarima no voy a calificar si no me pongo una peluca. Exacto. ¿Ya? Tienes que darme unas técnicas, pues vecina. ¿O no? No. O me vas a decir, no sirve y ándate. No sirve, cabreate. No, wey. No, zapatero es tu zapato. Necesito que... Ya, ¿qué me vas a decir? Pero es que tú sí puedes porque tú sí eres artista. Entonces, tengo que buscarle... ¿Por dónde vas? Y siempre vamos a buscarle tu humor desde tus falencias y tus recuerdos que más te han pegado. Claro. Desde ahí parte el comediante y desde ahí empieza a hablar de su antigüedad como ser humano, de su infancia, de lo que más le pegó, como eran sus padres, como era él, como fuiste tú, hijo de puta, en la infancia. Ya. Y hasta lo que vives ahora, ya entras en la actualidad como comediante, empiezas a hablar de las cosas que te parecen chistosas. Como lo que yo contaba, que lo voy a filmar porque lo voy a hacer. Que yo digo, ¿por qué no vienen los extraterrestres aquí? ¿Cuál es la actualidad? Los extraterrestres. Claro. Los extraterrestres se están presentando por todo el mundo. Menos en Ecuador. Aquí no vienen. Porque apuesto que bajo una nave espacial los primeros que les caen son los vigilantes a pedirle licencia y matrícula de la nave. Ya. Y se lo llevan preso. ¿Me entiendes? Y segundos se le llevan la nave. Pero ¿cómo, cómo? Se hace velocidad. ¿Cómo? Ahí está el radar. Oye, porque ahora han puesto radar por todos lados, ñaño. Tú vas para Manaví. Ya. Una vez que llegas hasta la cadena y esto va para la gente. Ñaño, tú tienes que ir a 70. Mejor no llegues, pues, mijo. Claro. Y tú no has visto ahí en la vía Pascuales. Ajá, también. En el centro vas a 90. Aquí a la derecha a 50. Tú vas así. Dándole chance al choro que te cruce el carro y te robe. Y 50 no es nada en esa vía. Daño, en esa vía que es oscura. No es nada. Y te pasas. Toc, 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 toc. Ja, 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 ja. La comienza como como cuando cuando estás queso diez días. Bueno, entonces es verdad. Entonces le caen a Filan. Imagínate un extraterrestre que quiere venir a Ecuador y se pone un puesto de piedras planetarias. esta es de Plutón y no le cae el SRI no lo dejan ni empezar ese es parte monólogo 2023 y de ahí vienen los vacunadores por todos lados lo cogen a cargo imagínate un extraterrestre que se case con una grilla demandado a los dos meses no paga manutención orden de arraigo, esa nave no puede salir del planeta es eso, es venir desde tus tiempos pasados para ver que se puede construir como monólogo anotarlas en una pizarra esto, 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 esto y sobre eso se va haciendo la construcción esa es una técnica mía nadie me la enseñó que podría servirme exacto, nos sentamos tú y yo y digo bueno, que ha sido lo que más te recuerda de tu infancia esto, ya, tal 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 cosa tal tal cosa tal tal cosa ya, a esto le vamos a buscar una historia que sea verdad pero la vamos a exagerar con una sátira para que tú puedas hacer humor entonces empezamos a hilar las historias vecina y por si acaso tú has sido escuela de, no sé algún amigo que lo hayas cogido de decirle ven para acá tú tienes la capacidad para hacer estándar yo tuve a unos amigos que ayudé y presenté en mi bar para darle variedad porque se presentaba un cómico primero otro cómico primero pero dice pues que yo no sé hacerlo no puedo hacerlo entonces le digo mira te voy a enseñar esta forma la forma más rápida es lanzándote de cabeza al agua tú ya eres cómico ya sabes tienes tus historias tienes tus anécdotas lo que te falta es ir improvisando y creando entonces hoy día me haces 10 minutos baja preséntame habla cualquier cosa ve lo que te va funcionando tras, 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 tras ok al día siguiente hoy día me haces 20 ya que te va a tomar el tiempo y así, 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 así hasta que empezaron a crear y esto lo haces así y así, así, así y le he dado mucha oportunidad claro que después se fueron hablando pendejadas de mí no te creo claro, sí eso es así pero y hoy en día siguen actuando siguen haciendo estándar siguen actuando por ahí pero Dios los tiene donde debe estar sabes que por qué pregunto uno de ellos uno de los que yo le le ayudé de esa misma forma se llama Gino Freire ¿a Gino? a Gino Freire claro con Gino sigues bien no, Gino es mi mejor pensé que decir el más se fue hablando mal no, no, ese fue otro desgraciado que ok siempre andaba siendo guardia ya bueno, este ay Dios este y a Gino también fue exactamente igual ya Gino llegó este estaba cantando sus canciones las que cantaban en el ITV ajá entonces llegó al bar le digo gordo vamos para que trabajes aquí así mismo 15 minutitos y ahora bájalo por el gordo ya se quiere quedar ahí de largo bájalo como se me quedó ahí en el concierto ahí y ahí tuve otro que también lo llevaron uno medio oscurito por ahí ¿ya? ya es pana tuyo ok sí a él también le di la oportunidad y le dije porque yo ya me llevaba ese que se hace de guardia me lo llevaba a Estados Unidos me lo lleve como a tres giras yo le dije a mi representante que lo contrate que sí que no sé cuánto ya siempre se va a meter los comediantes para estar ese ping pong pues no sí, sí la vecina con sí, entonces este no, ellos hacen su show yo hago el mío no es que me van a ayudar a mí en el show oh, ya, ya, ya vamos para que te conozca así soy yo ok, perfecto dos talentos ecuatorianos le dije saca tu visa para poderte llevar a Estados Unidos ¿me hablas de la actualidad? sí ok de un comediante que tú conoces no fue más por ahí me enteré que andé diciendo que yo le jodí la vida el trabajo en Estados Unidos ¿tú puedes creer? ¿en serio? ¿en serio? no, yo tengo que comentarlo tengo que hablarlo tengo que hablarlo voy a conversarlo y eso no puede quedar así a la deriva sí, claro hay que tener esa llamada y yo he ayudado a mucha gente pero la gente oye si te lo dice una persona te lo dice otra persona te lo dice otra persona si te lo dice una persona no le paras bola pero si te lo dicen 10 personas claro justo lo que comentábamos hace un rato si ya son algunos es porque está pasando algo claro pues exacto entonces y hay comediantes y comediantes y gente que yo he dado la mano muchas, muchas veces y que se van hablando tonteras de mí claro como que si yo fuera mala gente o Tomás Delgado fuera mala gente otra de las cosas que le doy gracias a la vecina y a Tomás Delgado también la oportunidad pues que me dieron para ser parte de Capos de la Risa también me hicieron un casting Tomás Delgado me hizo un casting y pude estar en Capos de la Risa mira esa es otra a los Capos de la Risa fuimos con Julián Pico exacto Julián Pico entonces yo era que tú eres bien testigo yo era quien me sentaba y veía tu rutina exacto y te decía gordo hazle así hazle así cuando fui grosera que yo recuerde Tomás Delgado cuando fue grosero con los actores no nunca así llevé a algunos llevé a uno que canta chiste y que antes era titiretero es el que buscan para las quinceañeras para las bodas ¿cómo se llama? ¿te dicen cómo? ¿padrino le dicen? ¡ay Dios! ya ya entonces para que vean por donde vayan porque en cualquier momento me voy a sentar a conversar con él también para ver si las cosas pero si es bueno que te sientes con todo a mí me gusta la paz entonces le digo gordo al director no le gustó tu show porque el man tú sabes cómo es le digo mira cambia esta nota no digan las malas palabras porque en televisión no se puede decir pero yo quiero que tú vengas a trabajar y búscale un hilo conductor de un chiste a otro para que le busques una historia bacán no cambies de un chiste de acá de extraterrestre de otra nota hazlo hazlo para que empieces a hacer así ya 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 se fue hace tiempo en el tema bajaba una radio no destrozó a Tomás Delgado por ese comentario nomás o sea que es secreto Tomás Delgado pero igual discúlpame pues que se cree que él es mejor actor que la vecina chuta receta que es mejor comediante que la vecina cómo va a parecer que Tomás Delgado le va a decir eso tú puedes creer chuta ahí tuve otro amigo comediante también que lo llevé de la calle y se presenta porque todos hacían acuérdate claro estaba el director mi persona a ver cuál rutina vas a hacer ¿sabes lo que dice? no yo cobro 500 dólares por sketch si quieres ver mi trabajo míralo en youtube ¿en serio? ¿en ese tiempo? en ese tiempo que estaba Fabricio Fabricio estaba trabajando en TC yo me quedé así ¿no? ¿año? te pagaban 100 dólares por programa y al día a la semana grabamos 4 400 dólares por un día de trabajo claro y yo trataba de llamar a todos mis amigos desde ahí yo dije ni más ni más papi ni más porque la gente es malagradecida yo llegué a tomar las palabras del gran Facundo Cabral el hombre acaricia al caballo para montarlo y ahí te maltrata buena esa entonces yo para muchas personas no entienden por qué la vecina está donde está que no es comediante porque hablan desde parte de su envidia pero jamás lograron proyectarse brother yo no tengo por qué hablar mal de nadie simplemente quiero ser lo que yo quiero ser punto y todo el mundo aprende de comediante malo comediante bueno porque aunque sea el comediante más malo de la vida hay algo que tú le puedes aprender exacto exacto eso sí chica claro por eso te digo justo lo que te dicen algo no te maltripees pues receta lo que necesitas te están dando muchas uvas porque no solamente te está hablando alguien que sabe sino que alguien que conoces y mira lo que pasó con el ganador de Ecuador tiene talento era un comediante que ganó y él fue pues al y él no me conocía y él fue pues a hacer el casting y empezó con la rutina entonces un flaquito si un flaquito le decían el monstruo no sé cómo le decían a él algo así bueno el chupacabra le decían así entonces yo le digo flaco mira como esto es televisión lo tenemos que hacer así así porque yo era el director de casting Tomás Delgado era el director de casting así 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 me dice che ¿tú crees? bacán oye bacán cuando se sentó me dijo yo venía con la idea de que Tomás Delgado era estúpido e idiota porque eso es lo que todos hablan los comediantes que tú te creías un bacán agrandado porque está en este puesto y me dice mira me has ayudado en mi rutina mis felicitaciones me dice me dio la mano alguien que no me conocía y doy un consejo a alguien que conoce y me destrozan en la radio tú puedes creer por eso espera más de los que no te conocen de los que te dan la mano por eso es que digo el hombre acaricia el caballo para poderlo montarlo y domarlo y los que más me han traicionado son los que más he dado la mano estaría dispuesto la vecina a sentarse con nadie pero no lleva con los que me han dado la puñalada en la espalda con nadie pero no se lleva eso ahí esa espinita en realidad no papi aunque no lo creas no no le daría más paz a la vecina sentarse un rato a conversar con los que fueron en su momento sus amigos la paz esté con vosotros y con tu espíritu y con tu espíritu que lindo yo tengo el espíritu de Dios en mi oye es que es verdad tú tienes que entender Alex Plúa entiende como te digo desde el punto de vista cuando tú tuviste tu problema en la vida que fue bien heavy tú del que más esperabas fue el que más te pateó y si vuelves a ser amigo de él la gente ya no te va a tomar como un Alex Plúa inteligente es pendejo este man muchos me juzgan por eso si sabes te juzgarán de pendejo no no si es verdad y te lo digo porque me lo han dicho de frente o sea yo no sé cómo puedes tú estar con alguien que te hizo daño o que te señala o no sé y que seguirán haciendo lo mismo porque tú le das el chance porque dice este man puede hablar mierda puede hablar tonteras las veces que me da la gana igual me seguirá ayudando porque así es el ser humano el ser humano tiene que aprender a apartar de su vida a la gente negativa porque seguirás negativamente con un aura de mierda porque tienes a esa gente de mierda el ser humano no cambia se transforma puede transformarse en lo que sea pero pero si su esencia es de a mierda seguirá siendo mierda hoy mañana y siempre porque el ser bueno y el ser malo es un estado del alma así de sencillo es naturaleza del ser humano es un estado me deja frío con tus palabras diciendo lo mismo entonces cuando consigues más paz así chévere todo bacán todo bien pero vaya para allá está bien no te vuelves a sentar en mi mesa no vuelvo a tomar un café contigo no te dirijo la palabra y sigo yo mi vida eso se llama paz Alex está bien yo mantengo esa paz pero yo pero si le das la mano y si sigues conversando con ellos no puede ser un hola y chao eso hago yo ya es un hola y chao ojo que si es de hola que tal y la vecina y Tomás Delgado es educado si se encuentra con esas personas ahí bien pero está en tu derecho tú tienes tu derecho de querer estar en el lugar con otra persona o no querer estar claro y eso se respeta porque hay muchas personas que dicen no pero olvide lo que sigue no sé cuánto no quiero estar ahí y punto es mi derecho no me puedes obligar a hacer algo que no quiero si algo me incomoda ¿qué haces? te sales claro es como que yo te pongo una piedra en ese sillón si te incomoda ¿qué haces? te paras y la bota eso hago yo sumare y así deberían de ser todos que la gente empiece a entender lo que perdió y que perdieron una gran persona un gran amigo porque yo si considero a Tomás Delgado un gran ser humano que siempre ha ayudado a la gente a los comediantes sobre todas las cosas y la mayoría se han ido hablando mierda y es así pero vea ahí lo único que hace Tomás Delgado es ver me abro continúe porque si sigo ahí teniéndolos de frente no avanzas pues papi pero no una oportunidad un cambio nada esa persona que te hizo daño o sea solo una una que te hagan se pegó la gente no cambia la gente se transforma confía hablo por el grupo de amigos que se han ido de tu lado ninguno de ellos me ayuda a comer ninguno de ellos cuando yo pasé la pandemia a los que yo ayudé me fueron a golpear la puerta de mi casa a decirme si necesitaba un pollo amigos contados con la mano tres uno de esos es Stalin Ávila que vive en Miami la comadre Raúl Sela la hermana de Raúl Sela Zulma Sela es mi gran amiga la palomina Martín Calle Cristian Malquilón contados con la mano poco porque no se necesita ser buen amigo con alguien estar pendiente y encima tuyo yo con Martín Calle no me veo conversamos de vez en cuando cuando quiere preguntar algo pero cuando nos vemos después de dos tres cuatro meses nos abrazamos y conversamos todo lo que no hemos conversado los mejores amigos tuyos son los que no van a chupar a tu bar gratis esperando que le des todo los mejores amigos tuyos son aquellos que dicen Alex tienes un negocio ya ya voy para allá voy con diez personas y yo pago porque te ayudan a crecer entonces yo en estas alturas te lo juro ñaño iban a mi bar pues y todos los comediantes y donde les cobraba usted este man puta madre cuando yo me abrí mi otro bar después de pasar pandemia inclusive hasta cantantes artistas a los artistas yo le doy una cortesía pero no es una obligación darle de tragar y chupar a tu compañía si ese es mi negocio claro entonces vamos no me cobres ¿se me entiende? entonces empecé a cobrarles dime cuántos artistas van a chupar gratis ahorita a mi bar ninguno es la única forma de surgir los verdaderos amigos se meten la mano en el bolsillo y cuando no tienen son honestos ñaño no tengo apóyame ya gordo vente ¿se me entiende? no abusan de ti cuando tú eres buena persona abusan de ti y tú sabes que han abusado de ti yo he sido muy regalón también te cuento por ejemplo yo tengo un chip ignorante por esa parte negocio venga venga entonces Alex entiende que ahí es cuando tú empiezas a separar desde que yo me abrí mi bar hace tres años yo no me visitan porque les cobro porque es mi negocio pues papi si no puedes déjame ir a tu casa a dormir gratis a vivir sin pagar luz, renta ni internet no que somos panas a plena esa huevada entonces brother hay que ser condescendiente con los amigos si tu amigo se abre un negocio maricón anda consúmele ¿se me entiende? Nico con eso mantiene a su familia le da la educación a sus hijos no te vas a chupar dos botellas de whisky pero ahí a ñaño todo bien o sea se cacha desde ahí no me visita nadie ni cantantes que antes iban a chupar gratis dice que amigos míos esos cantantes que a Tomás Delgado amigos que aquí deben estarme virando apenas se separó de la ex mujer le estaban escribiendo para comérsela ¿en serio? claro pues papi y que le siguen hablando como que no ha pasado nada pero Tomás simplemente oye ve y calla pero sabe la nota claro ella sabe con quien está tratando Tomás maneja un perfil bajo exacto pero eso que abusa brother déjate lámpara respeto pero ellos no saben que a la mujer se la están comiendo también ay ya no vayamos mucha bueno a que le caiga el guate que se lo chate y saben de quien estoy hablando por ahí saben unos amigos de quien estoy hablando la vecina generando generando por redes sociales hoy en día en un tiktok en un instagram estamos bien con el bar de la vecina estamos bien con las presentaciones bueno el bar va más o menos porque como la gente no sale por esto de la delincuencia y toda esta cuestión y que por aquí que por allá y que las lluvias ahora las lluvias hasta acá arriba oiga yo el otro día para llegar a mi casa Dios mío la primera vez que me mojé solita llego mojadita mojadita oye Dios mío entonces la gente casi no sale la delincuencia tú sabes en este momento tú sales con 4 o 5 personas llegas a tu casa tú no te has pasado esto claro que llegas a tu casa mira ve actualidad un borde actualidad a ver dale déjamelo a mí déjamelo a mí actualidad tú llegas a tu casa vas con 3 o 4 personas que sales con tu familia tú que le dices a tu familia vigila que no venga nadie tú sacas un llavero de 3 llaves y automáticamente acá en la cabeza empieza la tensión y hay un polo vacarizo que te dice abra rápido abra rápido son 3 llaves y ninguna te entra en la chapa si te das cuenta de los nervios y vuelves a la misma llave y vuelves a la misma llave chucha madre no hay que ponerle esmalte para saber cuál es lo que estás contando nos pasó hace un ratito 3 llaves no podía abrir el este tú ya venías llegando la vecina venía llegando tú 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 y el de allá salió chulo tatatatatatatata y se me vino lo del esmalte miércoles entro llego a la casa y le voy a poner esmalte a la llave de aquí lo mismo increíble actualidad es humor con actualidad y las cosas que pasan entonces no está tan yendo bien pero ahora por ejemplo este fin de semana tuve que poner el 2x1 porque a la gente le gusta la cosa vaca pero estamos acostumbrados a eso el ecuatoriano es así hay que buscar estrategias hay que buscar estrategias mira los cines antes eran los miércoles 2x1 ahora hay de lunes a viernes pero los cines en mi tiempo eran diferentes te comías una hamburguesa un hot dog con cebolla adentro en serio yo no alcancé esos tiempos es que usted 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 no pues yo recién voy a cumplir 27 ya pues yo soy de la generación Z Z ¿cuál es la generación Z? de los del 68 para adelante 68 claro vecina por eso me sorprende haciendo viéndole en las redes mira lo que no entiende la gente es que los de la generación Z yo tengo 52 años de edad yo nací en 1970 wow nosotros somos una generación privilegiada nosotros nacimos en una era donde los televisores eran de tubo ¿cómo de tubo? tú los prendías y sonaba ching y en la pantalla se iba abriendo un huequito así eso lo viste en películas no más no recuerdo y que los televisores eran modulares un televisor era un niño aquí aquí tenía el televisor en medio un tocadisco acá guardaba los discos y los parlantes a los lados esos eran los modulares maricón claro entonces yo pagaba 25 centavos cuando reunía de la escuela para poder Tomás Delgado ir a ver televisión al frente claro y a las 8 y media tenías que estar durmiendo ¿y qué veía? combate combate era una serie de guerra en blanco y negro se veía el llanero solitario ¿en qué canal? Daniel Boone Telesistema Telesistema Telecentro Ecuavisa Canal 2 de Ecuavisa eran los canales que daban y a las 12 de la noche salía el himno nacional salve o patria mil veces o patria gloria a ti y todo el mundo a dormir y eso que a las 9 de la noche salió cuando ya cuando ya otros canales cerraban temprano salía un perro en blanco y negro que decía amiguitos de mi corazón ha llegado la hora de decirles muy buenas noches hasta mañana ese perro salía y tú sabías que tenías que ir a dormir no te preguntaba nada agarraba a tu almohada y a ruquear voy a googlear eso loco no es mis tiempos y no recuerdo el perro Mac Perro se llama Mac Perro que bestia entonces en blanco y negro y eso te mandaba a dormir entonces si usted sabía que tenías que ir a dormir en vacaciones dormía a las 8 y media de la noche en clases también tú mismo lustrabas tus zapatos te compraba un solo par de zapatos para el año pobre que te crezca el pie no terminaba con los dedos hechos mierda así en punta entonces la gente no desperdiciaba recursos ahora desperdiciamos al niño no le queda el pantalón se le rompió el pantalón compréle otro entonces estamos en una época de que desperdiciamos todo la economía que nos entra la desperdiciamos en pendejadas y no la desperdiciamos en cosas que verdaderamente valoramos porque acuérdate y entiendan que el dinero es el único recurso renovable hoy día lo trabajas mañana lo haces pasado lo vuelves a hacer y no desperdiciamos el dinero en aprovechar el tiempo verdad el tiempo es el único recurso que no se renueva en un abrir y cerrar de ojos tiene 60 guardaste durante todo ese año y el dinero que guardaste te lo estás gastando pues un tratamiento para el cáncer por los malos hábitos de comer por las malas noches te sacaste la chucha así tienes un billetazo pero estás enfermo por con cáncer y te olvidaste de disfrutar la vida la vida es una bendición de Dios hay que disfrutar aquí no nos mandaron a hacer plata aquí nos mandaron a vivir con lo que nos alcance la gente entienda que no necesitas tener más que justo y necesario para poder ser feliz una familia sana un trabajo lo que te alcance para tener una buena educación un buen carro afuera una casa no 300 edificios ni 400 edificios toda la gente que tiene poder económico en este país ¿cómo crees que va a morir en el futuro? traumado psicoseado que generaron tanto dinero tantas empresas tantas cosas ¿quién se lleva eso? y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos apegados ¿a qué? a lo material Alex se vuelve un material cuando el ser humano se apega a lo material es más o menos como el apego amoroso la mujer te saca la chucha pero ahí sigues porque la ama ¿te encuentras? es más o menos así es el dinero entonces no y lo que nosotros no entendemos es que una vez que tú te mueres te conviertes en olvido ¿por qué? tu carro será vendido tu ropa será regalada tu dinero será gastado tu esposa o esposo te amará hasta cuando te extrañe conocer a otro ser humano y seguirá su vida y nosotros guardamos para un futuro el futuro se llama muerte yo no digo que no guarde la gente yo lo que digo es si te ganaste mil dólares guarda 500 y disfruta los 500 con tu esposa es ahora es trabajando disfrutando trabajando disfrutando no trabajando 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 y las madres de familia que me están escuchando ahorita en esta casa en este momento en casa que no se dan cuenta que la vecina no solo es humor también es reflexión porque es un ser humano social entiendan entiendan seres humanos lo que tú consigues en esta vida es tuyo a tus hijos tienes que tú proveerle alimentación educación y prepararlos para que ellos puedan tener en su vida lo que necesitan para ser felices ellos mismos tienen que generar el dinero de su carro el dinero de su casa el dinero de su estabilidad lo que tú consigues ahora trabajando es tuyo lamentablemente los padres de familia ahora dicen ay no es que yo tengo que dejarle tres casas a mis hijos una para cada uno por las huevas gástate tu dinero disfrútalo con tu esposa porque los hijos son ingratos sea quien sea te sacas la madre guardas te enfermas tienes 60 años tienes artrosis a los dedos tienes azúcar a la sangre tienes hipertensión y tú le dices a tu hijo yo me sacrifiqué trabajando para que ustedes tengan todo esto y si son unos hijos malagradecidos y que crees que te dice el muchacho yo no se lo pedí mamá y se te fue la vida sin disfrutar por esos malagradecidos y tú cuando estás por ahí como tío y hay casos y hay casos y casos porque también hay hijos que dicen mamá es su plata disfrute váyase yo ya tengo una profesión a mí no tiene nada que dejarme también hay esos hijos que uno los quiere adorar y los quiere porque no me tocaron esos guaputas a mí eso le digo a mis padres vecinas le digo a mis padres ya no me mantengan quieren seguirme dando café almuerzo y merienda no solamente eso con 38 años todavía vive el hijo menor ahí en la casa no sale a ningún lado y una ya como mujer quiere estar desnuda en la sala haciendo cosas sucias con el marido no se puede porque después el bebé asoma la cabeza y le ve la nalga a la madre la vecina se siente realizada ya la vecina o sea cuando coge un billete coge sus luquitas por ahí si disfruta claro hay tiempo con la familia y más que el tiempo veo que una vecina que sale del país en un lado tiene su bar o sea todo es inversión aunque no lo creas yo tengo la gracia que Dios me ha dado y a Tomás Delgado también de vivir de lo que le gusta hacer y de haber conocido tantas cosas lamentablemente escucha y esto es otro consejo otra reflexión que yo siempre hago es que la gente se equivoca cuando nacen dicen estoy viviendo y todo el mundo vive en este momento con cultura de vida y no con cultura de muerte te lo explico para que lo entiendas ok entiendes Alex que una vez que tú naciste empezaste a morir el único problema es que tú no sabes cuándo lo que nosotros estamos haciendo en este momento se llama cuenta regresiva desde el primer momento que naces hacia dónde hacia el único destino que no podemos evitar se llama muerte evitarás una pandemia evitarás la fiebre evitarás la tos lo único que no se puede evitar es la muerte y la muerte ojo espero me pases esto para mí para tenerlo personalmente todo enterito la muerte está en la cabecera de cada uno de los que estamos vivos aquí está y la muerte como no la vemos pero si sabemos que existe nos está diciendo con su reloj que esperas para vivir tienes vida y lo pasas hueviando tienes vida y te sientas a criticar tienes vida y te sientas a pelearte con los demás tienes vida y te sientas a joder al prójimo a puñalear a tus amigos a hablar mal de este a hablar mal del otro para eso no te mandó Dios a este mundo Dios te mandó a este mundo a ser feliz porque la vida es un regalo y si todos nosotros tuviéramos cultura de muerte sabemos que hoy mañana más luego un instante más nuevo te coge te coge te choca te caes te caes en una alcantarilla con las inundaciones y te mueres sabes que la muerte está próxima vivirías con más entusiasmo la vida que te ha regalado Dios claro diciendo vive el día a día ahorita porque tú te río mañana me puedo morir no pero todos vivimos relax es que estamos vivos ya mañana que mi esposa que la llevo el fin de semana no papi disfrutemos cada momento disfruto cada momento la vida es maravillosa cada respirar cada reír exacto y mucha gente dice ay no es que Dios a mí no me ha dado buena suerte ¿cuántos hijos tienes tú Alex? dos dos ¿cuántos años tienes? doce y trece doce y trece ¿tú te acuerdas de tus hijos cuando te iban a tu cama despertarte? eh claro ¿tú te acuerdas ahora que tienen trece años cuando van hacia ti y te abrazan? eh no ¿no? no porque no lo hacen ya no hacen exacto todo cambió ahora cuando yo me voy papá papá pero uno disfruta duele también pero igual en corto pero cuando son los hijos niños uno disfruta porque salgan huraños salgan egoístas salgan ingratos cuando ya empiezan a tener una relación con el mundo que los rodea en su infancia cada vez que tus hijos te miran Dios te dice aquí estoy presente aquí estoy mírame a través de los ojos de tus hijos porque aunque sean ingratos tus hijos son un regalo maravilloso claro y como padres como los vemos es algo maravilloso por dentro yo nomás digo gracias Dios es lindo te amo Dios y una vez se los comprende la juventud porque en la juventud doce trece años ya ellos tienen otra cosa claro ya viven una realidad diferente pero siempre está Dios presente en la mirada de tus hijos en un beso de despedida por eso es que yo a veces digo que los jóvenes de ahora son tan ricos y no se dan cuenta con un padre vivo una madre viva y una abuela viva que Tomás Delgado no lo tuvo Tomás Delgado nunca tuvo una madre ahí presente ni un padre presente se tuvo que hacer a hacha y machete solo y los jóvenes de ahora teniendo padre y madre desperdician tanto el tiempo que llegan a la casa y dicen hola papá hola mamá y se encierran en el cuarto una hora en el teléfono celular y esto si quiero decirlo correctamente como es pero en esa hora la muerte pues le dijo a tu papá nos vamos y se fue y yo porque no vi a mi papá antes de que no sé por Dios porque porque estás metido en el teléfono si nosotros hacemos costumbre como hijos los hijos jóvenes de llegar a la casa y dejar una hora su teléfono y sentarse con la mamá como te fue hoy día mamá te amo eres lo más lindo cualquier partida de ella no te va a doler porque el último instante lo pasó contigo hay mucha gente hijos que no conocen a los padres que cuando los padres mueren un familiar dice oye tú no sabes que tu papá batía mezclan yo no sabía verdad nunca me enteré porque nunca conocen la historia del padre jamás se sientan a conversar abrazar con su padre hablar a darle esa sensación de que le interesa tu vida a tu hijo y que uno como padre se siente orgulloso de que tu hijo te pregunte porque es una forma de aprender porque nadie nace con un libro debajo del brazo como ser padre uno va aprendiendo en el camino y escuchar a los padres a los abuelos es enseñanza pura y los jóvenes de ahora no lo hacen son millonarios y no se dan cuenta porque esperas perder lo que tienes para recién decir chuta cuánta falta me hace esa es la diferencia aprender a valorar bueno no sé pero me dio un sentimiento ahora porque le doy gracias a Dios que tengo a papá y a mamá a mis hijas a mi familia y no sabes cuánto cuánto valoro el tiempo con ellos y es lo que es el tiempo y yo le digo y ese consejo le doy a todos mis amigos loco tienes a papá tienes a mamá hay personas que perdieron por la pandemia por todo lo que sucedió no tienen a papá mamá y cómo están arrepentidos no haber aprovechado aprovechado a ellos el ser humano es circunstancial el ser humano cambia por circunstancias por eso te digo que el ser humano no cambia se transforma mira lo que pasó en pandemia en pandemia a nosotros la muerte nos golpeaba la puerta café, almuerzo y merienda tú abrías el facebook y alguien se había ido tú no te querías abrir en el facebook estabas asustado y qué pensó con esa gente empezó a creer un poco más en Dios a orarle a Dios a decir por qué Diosito cambia voy a hacer de diferentes formas y mucha gente cambió en la pandemia en su momento si me entiende pero no se transformó entonces pasó la pandemia ahora nadie se acuerda de la pandemia y la mayoría volvieron a ser los mismos hijos de putas que eran antes y peor y peor unos peor pero deja ver que nos toquen de nuevo la muerte ¿por qué? porque nosotros estábamos conscientes con cultura de muerte vivos pero con cultura de muerte que tal vez sea yo mañana el que no pueda respirar y que me vaya empezamos a cambiar a ser diferente con nuestros padres a ser diferente con nuestros hermanos ese es el problema del ser humano la circunstancia lo hace cambiar pero no lo evoluciona no lo transforma verdad el ser humano es el único animal que pretende ser Dios sin que quieras llegar a ser humano me encantan tus palabras vecina habrá la forma de no sé porque tantos proyectos que hay con la vecina no qué habrá la forma de es que te voy a decir el este es que hay muchas cosas con la vecina no tenemos una vecina con un bueno con el bar tenemos la vecina con el bar tenemos una vecina que viaja por el mundo con el pupe las puteadas personalizadas que espero me resulten el pupe una vecina televisión habrá algún libro de la vecina pero que lo vean por el lado social como me dijiste por el lado social por el lado social de construcción construcción de un personaje construcción y desconstrucción social porque también Tomás pasó muchas cosas destructivas ¿será que puede haber un libro más adelante? ¿será que puede haber una película? ¿has tenido proyectos de películas o lo tienes en mente? quiero hacer mi película si está en el proyecto con todo pero me falta dinero dinero no hay estamos hablando de un Tomás todo lo vivido hasta lo que es hoy en día hasta lo que es hoy día como comediante claro ok me gustaría hacer la película sería muy interesante porque la gente lo vea porque igual eres un ícono del Ecuador en sí de todo lo que ha pasado para la mayoría de la gente y para los pocos no porque tú sabes que las telas se venden según los gustos ¿no? ok entonces yo pienso que una película narrando todo lo poco que he narrado acá porque no es toda la vida de Tomás Delgado podría ser muy interesante para que la gente lo vea no solamente como una película de un actor que es gracioso como un personaje sino una película donde lleves a tus hijos a ver la superación de vida de un ser humano desde la nada la construcción de algo desde los ceros desde el cero desde durmiendo debajo de un puente que no es ni la mejor historia pero si una de las tantas que hay en el tiempo y en la vida porque hay mucha gente que también tuvo una vida parecida a la Tomás Delgado y también son exitosos y muchos de ellos se sentirán identificados me gustaría la película de la vecina desde que trabajaba en El Gato ¿sí? imagínate es mucha producción por todo lo que has pasado hacer una película es mucha producción porque Tomás Delgado cuando se le cerraron el parque tuvo que buscar alternativas y una de las alternativas fue en El Gato pues en El Chongo las chicas salían de bailar y la vecina se subía a hacer humor se paraba en el tubo claro después que el flaco sin pulmón con la franela secaba el tubo después secaba la cerveza el mismo trapito así ahí se subía a hacer así se las mamó las verdes y las maduras con 70 borrachos que no los podía hacer reír y tenía que buscarle el lado así se hace el artista así se hace no tirándose de rodillas a llorar y acostarse a su cama el artista se hace caminando cayéndose levantando secándose las lágrimas y limpiándose las heridas y parándose y aunque no te quieran una o dos veces llegará el momento que la gente te aplaudará no solamente por lo que haces sino por la constancia tuya y eso es lo que no ha dejado de tener Tomás Delgado constancia en la vida hoy Tomás Delgado no tiene mucho tenía bastante y perdió bastante amigos economía la pandemia lo tiró abajo pero tiene algo que muchas personas quisieran tener que salud vida y la bendición de Dios de que cada vez que se siente caído Dios le da la mano le dice levántate allá hay un show tienes que ir a trabajar amén 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 brother amén amén porque has estado yo creo que conociendo a un Tomás luego ya estando la vecina tienes que ver muchos problemas cuando tú sales al escenario pero es increíble como no se siente eso quiero que te cuente una anécdota de Tomás Delgado cuéntala amorosa en serio en el amor hecho pedazo y tenías que salir al escenario espérate te voy a contar cuéntala que buena es es super heavy cuando Tomás Delgado se separó de una ex que le golpeó muy duro él le reclamó por con quien andaba ojo Tomás Delgado le reclama a ella o sea porque ella empezó después de un viaje de regreso de Europa la gente ya sabe quien es regreso de Europa lo dejó Tomás Delgado vivía con sus dos hijos menores que estaban a cargo de él se fue de su casa no se llevó nada se llevó a sus dos hijos porque se enteró que la chica andaba con otro tipo 100% comprobado comprobadísimo no es que hay no pienso 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 comprobadísimo ok entonces y ella le dijo a Tomás Delgado no él es un amigo mío salimos la vez pasada porque Tomás Delgado dijo te han visto cuatro veces con él mientras trabajo yo viajo saco la madre te han visto con él no él es un amigo más lo que pasa es que él tenía problemas con su pareja y fuimos a conversar para que él se desahogue ah ya se pelearon Tomás Delgado se fue por esta situación y al mes tenía que viajar a Estados Unidos a un show ella le dijo que no que no quería estar en ese departamento que ella se iba a ir a la casa de la tía mentira y Dios te revela todo ¿no? justo en ese mes Tomás Delgado estaba en gira por Orlando Orlando Miami y todos los sectores estaban se fue Tomás Delgado a hacer justo Tomás Delgado antes de salir el show con su personaje aquí bueno muchas gracias muy buenas noches veo un mensaje ella había subido una historia con el tipo que le había reclamado abrazada en la cama creo y se quedó frío y tú en el escenario así ya salir ay no señor y fueron una hora y media con el alma destrozada y el nudo o sea hay que tener facilidad de palabras haciendo reír a la gente se salió Tomás Delgado de ahí y empezó a temblar así claro es entendible o sea ¿y qué hizo Tomás Delgado? se paró le dolió en el alma y se paró por eso es que yo creo en ese ser humano ese ser humano cuando le pasa algo se para de su vida lo que le hace daño es allá no hubo una llamada no hubo un reclamo no hubo nunca nada más claro claro que hay mucha gente que no sabe por la historia de Tomás Delgado porque ella estando con el otro llamaba ¿y qué era lo que hacía? le cerraba la llamada se llama fuerza de voluntad tú sabes lo que te conviene en la vida claro ahora ¿te dolía? sí claro mira y Dios es tan grande que le puso una mujer buena tiene otra hija esa hija es el amor de sus hijos por eso es que ya te digo que cuando tú ves a tus hijos tú crees en Dios brother y lo veo enamorado Tomás porque tanto así que yo lo encontré pues en el concierto de Salserín con la mujer y le digo Tomás y poco sale ¿qué tiro acá tú? que a mi mujer le gusta yo le digo no no así no me la huevada no me gusta pero a mi mujer le gusta ¿qué puedo hacer? tengo que estar aquí con ella yo digo ¿en serio? en serio entonces es bacán lo hace por amor y Tomás Delgado le decía así y no que te gusta cántala esa no la conozco es verdad pero Toñito León es mi amigo es amigo de Tomás Delgado sabes que eso hablando en el camerino con los muchachos con Salserín me decía Leonardo me decía cantaste todo todo le digo la verdad no o sea de todo el repertó vino como cinco que no me sabía le digo y justo fue la que tú Tomás Delgado me dijo a ver canta me canta y había una que no me sabía pero nada la pasamos increíble pero así es la vida Dios te separa la gente de tu vida y te da la oportunidad de conocer gente buena por ejemplo hay muchas personas que dicen es que yo ando buscando el verdadero amor el verdadero amor no lo busque él llega Dios sabe el momento exacto hasta en el último el último día de tu vida puede llegar el amor porque Dios cree y sabe que ese es el momento perfecto ahí estamos con esto terminamos mi querida vecina un mensaje pero como vecina como vecina de esas personas que quizás están pasando por un momento de amor o su marido piensa que le está poniendo los cachos o ella los cachos sí un mensajito ahí pero a lo vecino mija viva su vida deje de andar jodiendo al marido Dios mío deje de andarle jodiendo que préstame la clave de tu teléfono que así que no sé cuánto porque a veces tu marido no puede andar en nada o también jodiendo la mujer tu mujer tampoco puede andar en nada pero una siempre ¿dónde busca? el chat de los amigos ahí es que la mujer busca para encontrar y seamos sinceros pues hay mujeres que dicen aquí aquí es que porque aquí está el hijo que le trae mujeres y es que en los chats hay de todo lo mismo en las mujeres en las mujeres las mismas personas existen entonces el hecho de que tú tengas una amiga que sea puta no significa que tú seas puta pero es su amiga entonces tu marido te dice esa madre es puta en algunas huevas anda y ahí después te contagias como que si la putería fuera contagiosa es loco es como cuando la gente dice ay yo me embaracé por accidente ¿cómo? te embarazaste estirando con ganas con gritos con nada claro la otra es violación ¿cómo te embarazas accidentalmente? o sea vas por la calle un huevo está en la calle te caes no te caes encima del huevo no 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 ahora está bien está bien entonces no vivan su vida traten de ser feliz de ese tiempo como pareja ojo lamentablemente los seres humanos ahora hacen lo siguiente se mueren por los hijos se matan por los hijos se mueren por los hijos se mueren por los hijos los hijos los hijos y descuidan lo que es pareja como esposos esposos estoy hablando de esposos entonces se descuidan de ese tiempo como esposos a veces es bueno separarse de los hijos un momento para reflexionar como matrimonio váyanse váyanse a la playa un fin de semana déjalo a los hijos con tu suegra que esa vía sirva para algo no para estar pidiendo plata en las novedades entonces ahí entonces porque a veces tus hijos necesitan tiempo sin ti a veces la gente no entiende a veces los hijos necesitan tener tiempo sin papá sin mamá es verdad hasta para ellos oxigenarse hasta para ellos oxigenarse joderle a la abuela esconderle las en agua eso necesitan los niños y entiende lamentablemente habíamos padres que dicen no es que yo no me voy yo no me voy a ningún lado si no llevo a mis hijos porque yo no los dejo con nadie déjalos con tu suegra con tu mamá si tienes que pagarle un dinero mamá cuídalos aquí hay téngalos yo necesito tiempo con mi esposo para poder curar las cuestiones que pasan para poderlos alimentar un poco más siempre les doy este consejo a la gente oiga porque es verdad tus hijos cuando tú regreses no te van a dejar de amar menos te van a amar más porque te están esperando exacto te extrañaron porque había ese a cada momento de verlos y esto así es la gente no entiende la sabiduría de la vida yo soy como el chombo el chombo el chombo te lo dijo la vecina gracias mi vecino gracias vecino pero me promete hablar con Tomás porque yo quiero decirle todo lo agradecido que estoy con Tomás no no si en cualquier momento te lo traigo el zapallento anda por ahí yo le digo zapallento yo le digo el zapallento anda ahí por ahí con algunos proyectos tú ya sabes ahora va a ser teatro con Martín Calle con este ¿dónde se presentan? en el teatro Las Cámaras nos presentamos ya creo que es en marzo en marzo ya estamos en marzo en mayo perdón mayo la fecha te la sabes más o menos más o menos no me acuerdo muy bien pero estén pendientes se llaman los hijos de su madre eso lo podemos ver en alguna red social en tu red social en mi red social la vecina 6k ahí los pueden ver la historia habla más o menos así ok para que tú veas perfecto que son tres hermanos que la mamá la mamá este muere pero son es basada como más o menos como mi mamá ya ¿me entiendes? mi mamá me tuvo se fue y tuvo otro hijo se fue y tuvo dos hijos más oh ya ¿me entiendes? mi mamá así ¿no? entonces cuando muere la mamá el hijo que vive con ella empieza por recibir los hermanos que no sabía que los tenía ¿sí me entiendes? eso se llama los hijos de su madre aquí no es el veterano que tuvo hijos por todos lados es esta vieja puta que tuvo hijos por todos lados está bueno está bueno entonces de ahí parte la historia y ahí se empiezan a conocer los tres y la vieja tenía un bar ya que es la herencia de los tres donde presenta artistas y ellos empiezan son artistas no ellos son unos ingenieros otros evangelistas el otro ahí tienen que hacerse artistas para mantener el bar ahora ¿qué van a hacer? esa es la historia estaba acá esa es la historia de los hijos de su madre Martín Calle Cristian Matequilón y Tomás Delgado lo máximo vecino lo máximo esta no esta increíble yo creo que sí ah dirigida por Jorge Toledo ah Toledo es parte de sí super super de ley van a estar ahí también en el teatro de Jorge pues no no pues que esta es una obra grande claro pero después ya tienen que hacer algo micro entonces aquí esta es una obra que dura hora y media está bien así como la cuenta se ve súper chévere y es uno de los hijos que empieza llorando las cenizas y se le caen bueno ya ya la contaste ya la pendeada estamos viajando con la nota pero bueno entonces es una obra muy bonita te vas a cagar de risa tienes mucha mucha nota social también y bueno el histrionismo de estos actores como Cristian Maquilón Martín Calle y Tomás Delgado es lo que ustedes van a ver como actores no como personajes actores ellos cada uno tiene su personaje pero aquí van a ver a los actores no me la pierdo no me la pierdo te lo juro que voy a caer y voy a pagar voy a pagar porque al artista se lo apoya así se lo apoya no como una de unas redes una vez tú no puedes creer a mí me llamaron de un programa de farándula y me dicen oye es que dice tal persona si le puedes mandar unas entraditas pero ya la digo pero me vas a hacer la nota si cuántas entradas tiene que cree doce no te creo digo dile que no me hagas nada mierda ahí no más tranquila ahí no más cada vez que yo cada vez que yo tenía una obra no te disculpas cada vez que yo tenía una obra tenía que putear a alguien para entrar en polémica para que me gracias mi cachete Dios te bendiga amén te quiero mucho gracias Fabri me regalas una fotito para subirle a mis redes no traje no aquí nos tomamos ah tomémonos una foto habla con propiedad si tú me dices regálame una foto donde la tengo ese chiste siempre lo hago yo también te cuento cuando ando por la calle y me dices oye una fotito no traje deja andarme copiando los chistes maricón no ese fue mío perdón ¿dónde me has visto tu trabajadora? cuidado me estás chequeando no cuidado gracias por ser parte de un show de cachete gracias igual espérate dile que se suscriban le den like suscríbanse denle like al show de cachete por favor denle like a esta entrevista que nada más de ser una entrevista con humor así una entrevista emotiva si no pues puedes irte a la casa de la yo no insulto pero es que una cosa es que tú yas ándate a la verga ándate a la verga sumar gracias lo máximo y me voy